La gente que nos sigue hace tanto tiempo por las pantallas de TVN sabe que somos un gran equipo y quiero que me acompañe acá mi querida Pauli Alvarado, mi morenosa preciosa. Vas a estar a partir de este sábado junto al gran Gino Costa a cargo de Buen Filipe. Imagínate en nuestra casa y ahora yo de venir a mostrarte mi programa. Es muy emocionante. Feliz, feliz de poder compartir en mis dos casas, esta es mi casa materna y el buen fin de, bueno, en mi otra casa. Nosotros como equipo muy orgullosos de tu crecimiento, te lo mereces, eres muy talentosa. Conocí a la Pauli cuando llegó al programa más o menos por el año 2015 como periodista y en una conversación al poco tiempo yo le dije, tú tienes pasta de rostro. Cuídense, chiquillos lindos. Vamos a seguir viendo por la pantalla de TVN dos veces. Acá con nosotros de lunes a viernes y los sábados de las 10 de la mañana en... Desde las 9 hasta la 1. Desde las 9 a la 1 es que yo despierto más tarde. Te conocí, imagínate, como el rostro del programa y terminamos siendo grandes amigas que traspasa finalmente lo laboral en la cual yo sé que puedo contar contigo siempre y siempre eres mi pepe grillo. La he sentido siempre como una hija y eso me hace emocionarme de verla que está creciendo, que está avanzando. Así que le deseo, mi querida Pauli, te deseo lo mejor del mundo, que te vaya maravilloso, que te luzcas con todo el talento que tú tienes. Te quiero forever. ¡Bravo! ¡Buenos días, queridos amigos! Comenzamos esta nueva etapa, nueva temporada del buen fin de TVN con los buenos deseos para la única, la gran, la inigualable, la maravillosa, mi partner, mi dupla, mi amiga, Pauli Alvarado. ¡Pamólogo, te quiero! ¡Aplauso para la Pauli! ¡Bravo! Y también, por favor, un aplauso gigante para mi querido y espectacular partner Gino Costa. ¡Pero qué gran comunicador! ¡Vamos a romper la rutina! ¡Oye, lo admitimos! ¡Volví! ¡Volví! Sí, oye, ¿qué pasó? ¡Uy! ¡He vuelto! Menos mal me fui un mes nomás, ¿ah? Porque... ¿Tenemos un cuadro nuevo? Sí. Perfecto, estamos decorando la casita nueva. ¡Estamos redecorando! ¡Qué bien! ¡Salimos bonitos! ¡Oh, salimos bonitos! Esa foto sí es del año 1993, pero... Oye, que hay que contarle a la gente que nuestra amistad viene de hace unos años atrás, no sé, hizo acá, en Antuguita. Hace más de 10 años. Usted era notero del Buenos Días. Y usted iba a la universidad. Sí, así es. Ni les vamos a contar lo que pasó ese día porque nos vamos de inmediato al rincón de que estamos en la ligería. ¡Mira cómo se la sacó! Porque lo que queremos hacer es que ustedes participen junto a nosotros a través de nuestras redes sociales y el primer llamado es... Ah, precisamente, que nos manden sus fotos. Están en familia para poder ver el Buen Finde. Quizás están tomando desayuno o despertando, viendo el celular, la tele. Mándenos sus fotos porque queremos verlos a través de la pantalla, que nos conozcamos, que podamos compartir a través de nuestro hashtag Buen Finde TVN. Ahí vamos a estar revisando todos los mensajes. 8 de la mañana con 58 minutos. Estamos en vivo y en directo. Y en nuestro rincón digital también queremos hacer un llamado. Oye, me gustó mucho esto. Está maravilloso. ¡Ay, mira! Mira que salimos bonitos ahí. Te hacemos el llamado con nuestro hashtag Buen Finde TVN. Ojalá andar una siempre así. Oye, esto es como con filtro de Instagram. ¡Qué ganas de tener un Photoshop constante en el ronco! Oye, pero aprovechando de que estamos comenzando nuestro programa, lo que queremos hacer ahora es poner en pantalla desde ya nuestro WhatsApp. ¿Por qué? Por favor, Pepe Trueno, predole de tambores. DJ Tumber. Muy bien. Ya me equivoqué. Tumberito. 8 con 58, no sé ni la 9. Ni la equivocación. Check. ¿Por qué? Queremos que mandes tu WhatsApp. ¿Para qué? Porque vuelven a la televisión chilena y solo en el Buen Finde los concursos tradicionales de la TV. Así que es un concurso sorpresa. Mándete ya WhatsApp. Quiero participar en el concurso porque vamos a tener unos premios increíbles. Algo hemos adelantado. Puede ser la ruleta, las cartas, el trencito. Muy bien. A ver. ¿Hugo? Mándennos ahí a través de Twitter, quizás tienen alguna propuesta porque vamos a volver a la tele antigua, no es cierto. A vintage. De hecho, picoteamos de distintos concursos para crear el nuestro. Y en esta mañana que, oye, se viene ola de calor. Oye, sí. Yo ya tengo calor ya. Ayer estuvo furioso el calor y vamos a tener unos invitados que son realmente espectaculares. ¿Los adelantamos? Sí, adelanté. ¿Carepalo? Carepalo. Vuelve a Televisión Nacional de Chile, Ivette Vergara. Y la tenemos acá en el Buen Finde. ¿Quién más? Oye, estupenda. También un clásico de clásicos. Parte del inventario de nuestro canal. Jorge Evia también va a estar con nosotros. Bravo, bravo. ¿Y quién más? Un tercero. Y le damos una re bienvenida al estudio del Buen Finde también a TVN, al flamante animador del Festival del Guazo de Olmue, Eduardo Puente va a estar con nosotros. Oye, pero tridente, espectacular. Oye, no, esto, el Buen Finde, ¿qué es lo que es, mi Gino? Lo hemos dicho todas las semanas en las promociones. La ventana de Chile. Esta no es la ventana. No. Esta ya. La otra. Vamos. Dejemos locos. Dejemos locos a la Kari. Dejemos locos a la Kari. Pobre Kari. Oye, mi café, ¿dónde lo dejé? Perdió el café. Bueno, esta es nuestra ventana de Chile, que además es una ventana touch. Presionémosla, porque se explican de inmediato nuestros queridos periodistas, Paoli. Hola, chiquillos, los extrañé. ¿Cómo están? Hola, Paoli, Gino, ¿cómo están? Hace días que no estábamos todos juntos. Hoy, ¿verdad? Les echamos de menos, Paoli, un mes de vacaciones. Vimos ahí con las redes sociales todo el viaje. El que fue a poder. Un fin de semana donde nos fuimos al aire, así que ahora estamos todos juntos de nuevo y yo me salí de la zona central y me vine acá a Valdivia, a la Perla del Sur, porque se está viviendo la versión número 29 del Festival de Cine de Valdivia. Así que en un ratito más les voy a estar contando todo lo que se vive en torno a este evento. Vamos a conocer un poco de los lugares turísticos, así que sorpresa. Vejita, a ver, a ver. Y yo sé que está... Dígame, dígame. Vejita, perdona que te interrumpa. Tú eres un hombre muy correcto, además de tu juventud. El chico de bien. Pero acá hay gente que te zapea, básicamente. Cristian Lara, nuestro productor general, que usted ya lo conoce muy bien. Ahí está. El hombre más seductor de Televisión Nacional de Chile. Jesús Cómo. Nos sopla y queremos que te preguntemos lo siguiente. Vamos a la pluma. Benja. ¿Qué hiciste? Lo puedes. A ver. ¿En qué andaba ahí? No. Ah, ah. Oye, 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 oye. Hay cosas que dicen acá, que lo que pasa en Valdivia se queda en Valdivia. Ah. Y lo que pasa en Valdivia se queda en Valdivia. Se la sacó bien, se la sacó bien. Y dale salvavillas. Se la sacó bien. Pero yo quiero devolver la pregunta. A ver. Quiero devolver la pregunta. ¿Qué hizo Cristian Lara, nuestro productor, de Díaz Jueves? Venga. ¿Qué hizo? ¿Ah? Mira, Benja. Benja. Vamos a liberar a Cristian Lara de esto porque el gente no puede... Mira, callito. ¿Tú ven café si quieres? Sí, sí. ¿Se lo dejo? Sí. Benja. Volvemos contigo en un segundo porque Claudito Ojeda. ¿Dónde estás tú? Desde Valdivia. ¿Hacia dónde nos vamos, Claudio? Hola. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo está el Gino, Pauli? Y toda la gente que nos está viendo en la casa. Les doy la bienvenida desde Pucatrigüe, desde San Juan de la Costa. Acá muy cerquita a Osorno. Miren, por favor, esta belleza de mar. Este paisaje es dedicado para ti, querida Pauli, que después de las Europas te dedicamos a estos paisajes chilenos para que puedas venir a disfrutar nuevamente y redescubrir este hermoso país. Vamos a conocer esta caneta de pescadores maravillosa que tenemos acá. Tenemos a Alonso, que es encargado de turismo. ¿Cómo está, Alonso? Hola, Claudio. ¿Todo bien aquí el fin de semana? Y saludos a todos los que están viendo el programa. Oye, ¿cómo se llega a San Juan de la Costa? San Juan de la Costa, aquí estamos en Pucatrigüe, 64 kilómetros de Osorno por la ruta de un 400, en Osorno también hay el aeropuerto, terminal de buses, puedes llegar en auto, todo. Perfecto. Oye, esto es una caneta de pesquera, chiquillo, acá a Pucatrigüe, que tiene 25 pescadores artesanales más o menos y los caracteriza algo, la Sierra Ahumada, chiquillo, el que prometido es de una. Vamos a conocer la Sierra Ahumada. ¿Dónde están los cabros? ¿Dónde están los cabros, chiquillo? Claudito, qué rico es el sol de la mañana, Claudio. Claudito. No, pero es que, Pauli, tú tenés que venir para acá, por favor, Pauli, ven. Tienes que venir, mira, para que estés aquí con nosotros, con esto ahumadito acá, Pauli, para que estemos acá comiendo una serrita ahumada, los dos mirando el mar. Imagínate con tus dos perritos, imagínate. Oye, vamos a ver. ¿Cómo está, amigo? Buenos días, buenos días. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo anda el día hoy? Tiene que estar bueno, 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 bueno. ¡Eso! ¿Qué estamos haciendo acá, compita? Mira, este es una merlucita ahumada. Mira, tenemos merlucita ahumada, chiquillo. La sierra viene en camino, pero le hicimos merlucita ahumada, mira lo que se está preparando. Oye, ¿y cómo se hace, loquito? ¿La pieza? A dos mil la pieza. Dos mil. A dos luquitas está la pieza. ¿Cómo se prepara? Fueguito. Fueguito, acerrín, leña natural de acá, de la zona. ¿Natural como usted? Claro. ¿Usted es 100% natural? 100% natural, po. Perfecto. Claudio, ¿y usted? Oye, y tenemos, además, todo el día pasa la gente con francos. Estas son las papas fritas de Pucatrigüe. Oye, son las papas fritas de Pucatrigüe. Oye, además piensen que acá, este sector costero, tenemos Pucatrigüe. En un ratito más vamos a estar en Bahía Más y después viene Michael Pue. Entonces, toda esta costa maravillosa del océano acá en Osorno. Oiga, entonces, dos luquitas a la pieza. Dos luquitas a la pieza. ¿Algún secreto para hacerlo rico? Alguna leche de orégano, salsita, sal tiene que ir. Perfecto. ¿Usted está enamorado, señor? ¿Yo? No, sí. ¿Está soltero? Soltero, no. ¿Quiere dar algún mensaje que alguien la quiera ver? No, solito. ¿Claudio? ¿Sí, solito? No, ¿por qué? Porque ya no cree en el amor. No, tanto, pero igual uno tiene huevos fuera, ¿no? Déjame con los pescaditos, ¿no? Sale, claro, te quiero dar un poco de hora. Dime, 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 dime. Estos primeros minutos de programa han estado un poco tensos. Yo creo que todos están con secretos que guardar. Claudio, entrando nuevamente a esta merluza ahumada, si yo quiero almorzar tipo una, ¿desde qué hora hay que comenzar a prepararla? ¿Cuánto se demora la preparación? ¿La preparación es muy bien? ¿Cuánto se demora la preparación? A grito pelado, miércales. Veinte minutos. Ah, nada. Veinte minutos, está listo. Veinte minutos, está listo. Miren, vengan, yo les quiero mostrar el producto terminado. Venga, para acá, miren. Oye, está rico el día, miren, por favor, acá. ¿Sensación térmica? Miren, por supuesto, pues, Pauli, si tú, ¿qué crees? ¿Tú qué crees que nosotros somos qué? Mirá, por favor, este letrero que tenemos acá. Miren, esto es lo que se ofrece acá en San Juan de la Cota. A ver, ahí están los precios. En el restaurante sabor y canto. Miren, chiquillos, tenemos ceviche, merluza, salmoncito, paila marina. ¿A cuánto están los precios, querido amigo? Mirá, acá tengo la carta. Sobre y canto. Eso, pero precios. La carta renovada. Pero dígame el precio del ceviche. Siete mil nueve. Siete mil nueve. ¿Cuántos comen? Paila marina. Paila marina. Ocho mil nueve. Ocho mil nueve. Y la empanada. Empanada solamente de jaiba. ¿Ya? Pura jaiba sale tres mil pesos. Vamos a probar todo. ¡Media empanada! ¡Media empanada! Que el almuerzo ha comido. Somos, somos un programa que probamos. Miren, por favor. La una, las dos, las tres. Mira, ven más acá, por favor, Mauri. Nueve, seis de la mañana. Miren, cállense la base empanada. Miren. Miren, miren, cabros. ¡Miren, cabros! Oye esto, chorejo. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo está, Claudito? ¿Está rica? ¡Ah! Parece que sí. ¡Gracias, amigo! Está rica la empanada. ¡Oye, qué rico! Miren, por favor, ¿qué le gusta más? Oye, probemos el cevichito. Oye, todo el producto fresco de acá, ¿no? Recién hecho, amigo. Todo hecho y todo con productos de acá, de la zona, porque a trigo o solo cuando quieran venir. Miren, este cevichito, ¿eh? ¿Qué es? Salmón camarón. Salmón camarón. Salmón camarón ecuatoriano. Fresquito de la zona. Oye, todo rico, todo exquisito. Del mar a la mesa. Amiga, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Contenta? Sí, tan sueño. Representando a las mosqueras de acá de Poca Trigüe, ¿no? Oye, ¿usted trabaja a Garzón acá? Sí, casi tres años. ¿Y cómo se comporta la gente cuando viene? ¿Bien? Sí, la mayoría bien. Perfecto. Oye, miren, le quiero mostrar un poquitito más de lo que es Poca Trigüe, para que le estemos una miradita. Dime, Pauli. Que yo quiero saber, porque ya hay que organizarse, sabemos que las vacas de repente no están muy, están meas flacas, entonces hay que organizarse con tiempo para las vacaciones, y ese es un tremendo lugar para ir de vacaciones, entonces yo quiero que me des datos, cuánto cuesta quedarse, cómo uno puede llegar en auto, en bus, hay una micro, porque hay que llegar a Osorno primero, ¿no? Claudio. Instalao. Pauli, Pauli, amor mío, yo te voy a decir todo mi Pauli querida. Todo mi dato. Querido amigo, están preguntando, precios, cómo llegar, hay terminal, bus, avión. ¿Cómo llegamos? Sí, pues hay aeropuerto en Osorno. Ahí, por favor. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Sí, pues aquí llegas a aeropuerto en Osorno, hay terminal de buses que sale desde el terminal de Santiago. Y después, bueno, si no andas en vehículo, también hay un terminal rural que sale de Feria Arraue, o si no te vienes en auto, que son 62, 64 kilómetros, está Poca Trigüe. Los alojamientos, ¿de cuánto está el billetito, mamá? Mira, hay cabañas desde los 40 mil pesos, hospedajes a 20, hay para todos los gustos y todos los pesos, también hay la parte de gastronomía, también hay picadas, hay restaurantes, cocinerías. Por ejemplo, puede comer una merlusita de dos lucas o más caro de vender bolsillos. Sí, un ceviche como a la pasada de 2 mil pesos, pero también puede ir a un restaurante que es algo más elaborado, 7 mil novedades, así que hay para todos los bolsillos acá. ¿Cachai? Hay de todo, y además uno puede ser como, tú eres campista, Pauli, tú eres campista, yo lo sé, muy, muy bien, muy bien, tú eres campista, Gaya. Entonces, esta zona te toma, esta zona te toma. Miren, yo les quiero mostrar, miren, estas son las cabañas, miren, cuando ustedes se quieren venir, miren, 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 cánchense, esas son las cabañas chiquillos arriba, miren, entonces ustedes pueden que son, miren, imagínate tú, Pauli, despertando ahí. Oh, increíble, y el marco. ¿Cómo, perdón? ¿De cuántos precios era? ¿Como de 20 mil la noche a? De 20, 40. De 20 para arriba, de ahí para arriba empieza hasta la noche. Sí, ¿no es cierto? Oiga, acá, además la gastronomía es exquisita porque es fresca, está al lado del marco. Viene todo acá mismo y tenemos comida rápida, tenemos supermercado, tenemos el vecino allá gigante, tenemos yaima, tenemos allá la cascada del chucao, estamos llenos de los locales para atender a todo el que quiera venir. Dime, Gino. A mí siempre me sorprende, sobre todo con lo que tú nos muestras, la región de los lagos, porque ahí yo veo a tu entrevistado con Polera. Tú estás con un cortaviento. Quien también sabía todos los datos turísticos, estaba con un chalequito nomás. ¿Cuál es la sensación térmica? Porque yo, más bien del centro, estaría muerto en frío. Pero sé que ustedes soportan más. Mira, el cielo siempre lucha. Tielo despejado, nueve de la mañana con nueve minutos. Mira, está el cielo empiluchándoselo. Me voy a sacarla, me voy a sacar todo porque me dicen que tú estás con Polera y yo estoy con chaqueta, así que mejor nos vamos a comenzar a sacar la ropa. Yo estoy aclimatado ya, llevo diez años acá en Pucatriba, así que me vine de Santiago y no vuelvo. Oye, Gino, acá hay diez grados, la sensación térmica debe ser de unos cuatro, cinco, ¿no es cierto? Mómero. Pero qué rico. Y esa vecina que anda acá, mucho menos vecina, vecina, ¿usted qué anda haciendo acá? ¿De usted dónde es, amiga? De acá. ¿Y qué anda acompuchando hasta ahora con bate levantar? Sí, recién me levantó. ¡Ah! ¡Anda con bate levantar la vecina! ¡Ah! ¡No sé de qué! ¡Acompachar! Me costó el estilo. Está bien. Yo también salgo así. Te vamos por acá. Venga más al solcito. Oiga, ¿y usted vive acá? Sí, vivo allá. ¿A dónde vive? Allá, en el pescador. Ah, ¿tú trabajás acá? Sí, sí. Ah, pero también trabajás. Sí, yo trabajo. ¿Por qué anda en Bata? Tenemos igual local de comida. Ah, qué buena onda. ¿Y qué precio tenés tú? Igual, de todas las variedades, pero igual hay ceviches, pailas, empanadas, de todo. Qué rico. Oye, miren, chiquillos, de verdad, este es un destino que no pueden dejar de ver. Nosotros vamos a estar recorriendo todos los... Miren, quiero quedarme con esta imagen. De sol, de alegría, de mar. Qué privilegio tenemos. Miren, está precioso por allá. De verdad. Oye, vamos un poquito más a la playa. Ya, pues. Pero quiero mostrar la playa, miren. Oye, ni una nube, miren. Ya, voy al tiro, voy al tiro. Ya, patita. Dale, corre. Miren, desde acá, chiquillo. Quiero presentarle nuestra nota. Nosotros nos vamos a mover ahora hasta el otro sector. Como a 10 kilómetros está Bahía Manza, donde vamos a ir a conocer la ganadora de la mejor empanada de la región. Así que vamos a ir un ratito más allá. Pero antes les quiero dejar presentar una nota maravillosa que estuvimos haciendo nuestro querido Fotaleufú. Para que lo disfruten, nosotros nos vamos raudamente hacia el otro sector y nos vemos un ratito. Todo Fotaleufú. Aquí nuestro buen fin de en TVN. Bien. Un ratito. Vamos a ver entonces. ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Vamos a viajar junto a nuestros amigos de Aerocort para llegar hasta la Patagonia verde. Este territorio maravilloso que aún falta por descubrir y que queremos mostrárselo todo aquí en nuestro buen fin de en TVN. Bueno, hemos llegado a Chaitén después de 30 minutos de vuelo. Como pueden ver, un vuelo espectacular. Maravillosas imágenes. Esta barcaza llega desde Puerto Montt. Fíjense que también uno puede venirse vía marítima. Sale como a eso de las 11 de la noche de Puerto Montt y llega aquí como a las 7, 8 de la mañana. Así que también una excelente alternativa para poder viajar con vehículo hasta esta Patagonia verde. Sin memoria no tenemos este presente y este futuro que se está construyendo. Justamente estoy con Catalina, que es la encargada del museo de sitio de Chaitén. El museo está construido en una manzana que fue preservada luego de la erupción del volcán Chaitén en el año 2008. Y lo que tenemos acá son casas que quedaron destruidas, enterradas con la ceniza y con el arc posterior. Son nueve casas en esta manzana. En tres días, 72 horas, 5.000 personas fueron evacuadas de Chaitén. El museo durante el verano va a estar abierto con su sala de exhibición inaugurada. Con precios generales de los 3.000 pesos, la gente de Chaitén puede venir gratis a visitarlo cuando quiera, recorrer. Los horarios son de 10 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. Otro imperdible en esta ruta maravillosa, en esta carretera austral, de entre Chaitén y Futalufú, es la parada en el Puente Yelcho. Un imperdible cuando vengan para acá. Pero muy buenos días, ¿cómo está usted? Anda haciendo trámites. Comprando. ¿Quién fue comprar? Mate, hierba, le he puesto. Eso, lo sé yo, hierba para tomar mate. Eso, ¿cómo se llama el pingo? Se llama Caballo nomás. Caballo nomás, no tiene nombre. ¿Feliz de vivir aquí? Sí, claro que sí, porque el campesino es vivir una vida aquí. ¿Cuántos años tiene? Adivine. 78. 86. Los felicito. ¿Su nombre? No le voy a decir nada. Es el llanero patagónico. Que le vaya bien, amigo. Chao, chao. Este es el majestuoso río Futalufú, que es uno de los ríos más visitados por quienes practican rafting, kayak. Estamos a pocos minutos de llegar a Futalufú, pero antes queremos ver qué pasa con el turismo y vamos a ir acá al ladito, donde un lugar que se llama Cara de Indio. Acompáñenme. Este lugar se llama Cara del Indio. ¿Y por qué se llama Cara del Indio? Es que tenemos una roca que es un rostro de humano. Hacemos rasting. El turismo de rasting baja en el río Futalufú. ¿Desde cuánto cuesta hacer rafting en una persona? ¿Cómo es la cosa? Generalmente la actividad se cobra por persona. Una persona de 60 mil pesos más o menos vale de puente a puente. ¿Y eso es la experiencia de cuántas horas son? Esas son como dos horas y media. Igual tenemos cabañitas de cuatro, de seis, de ocho. Aquí llegamos a Alfombra Mágica, que es una de las cabañas para familia. Es como para seis personas. ¿Desde cuánto van los valores de las cabañas más o menos para...? Generalmente como 12 mil pesos por persona. Mirá qué cosa más rica. ¿Quieren que me tire? ¿Me puedo tirar? Sí, sí. Es que me da cosa. Pero voy a hacerlo suavecito. ¡Oh, Dios mío, señor! Oye, Nidia, eso de lo que vimos son unos departamentitos, ¿no? Sí, son unos departamentitos que los arrendamos con la tinaja. Incluido la tinaja. ¡Oh, y ahí no te creo que está la tinaja! Miren, por favor... Imagínense acá con el río Fotaleufú, con el sonido, además. No sé si lo escuchen. Espectacular. Los invitamos a que vengan aquí a Fotaleufú. Es un lugar privilegiado, de mucho entorno natural, con montañas, ríos, lagos. Y llegamos a Fotaleufú. Miren, por favor, caminando por estas callecitas hermosas. ¿Qué pasa aquí? ¿Acaso soy rostro del Patagón, restaurante? Estamos en el Rastobar, el Patagón, el mejor local de Fotaleufú. Primero quiero aquí ver que hay tres mujeres manejando un negocio. Ellas son las dueñas de la cocina. Yo me encargo de garconear, atender al público y cobrar, lo más importante. El menú incluye ensalada, incluye pancito, jugo, a veces postre y cuesta 8.500. Esto es una ensalada de mote con tomate, con palta, zanahoria rallada y cebollas. Es una pechuga de pollo frito en mantequilla con miel y soya. Síganos en Instagram en arrobaelpatagónfuta. Este año sí que se viene con toda la apertura, la reactivación económica, el turismo. Así que estamos esperando a los visitantes con los brazos abiertos, pero también con nuestros restaurantes, con nuestros hoteles, nuestros hospedajes, cabañas, camping. Invito a todas las personas a visitar Fotaleufú. Vengan a comerse un asado de cordero al palo parado. Yo tengo entendido que el equipo acá no va a dar un recortero hoy día. Probablemente, mira, fíjate. Mira, no sé cómo está la producción ahí, pero no sería raro. Esta es la Laguna Espejo que está muy cerquita aquí de Fotaleufú. Acá hay un par de emprendedores que me los encontré. En el 2017 nace el interés de unirnos todas las personas que producíamos cosas del territorio. La idea era poder mostrar esa riqueza que había, no solo cultural, de paisaje, sino que gastronómica también. Los esperamos con mucho cariño y los invitamos a que vengan a visitar. Invito para la casa. Vamos a conocer para allá, para que lo compartamos con todos ustedes. Y que a otro lugar acá en Foto, donde nos invitó recién por la letra y que estábamos allá en la Laguna Espejo. ¿Dónde estamos para contarle a la gente? Bueno, acá estamos en el sector noroeste, en el hospedaje Relmo. Es un agroturismo. Oye, ¿se sigue comiendo igual de rico en Relmo? Sí, pues mira, ahora te tengo una oncecita así rapidita que ven a preparar. Así que vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Oiga, y lo veo tan cacharpeado. Se arregló para la tele. Para eso, sí. Para la tele. Yo soy el experto en flojeros en el sur. Donde voy, este flojero está espectacular. Uno no quiere nada más que esto y descansar. Hacemos servicios de asado, de cazuelas de campo, toda la comida es típica acá. ¿Y usted va a invitar o no quiere invitar a la gente que venga? Sí, pues. Ahí, ve todo el lado. Mira, ahí está la cámara. Dígale, vengan a pasar. Venga nomás, a comer huevo. Estamos en el límite de Chile con Argentina, con nuestros amigos acá, por supuesto, de la unidad de Pasos Fronterizos. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Oiga, contémosle a los chilenos, a las chilenas, cómo está hoy día poder llegar a Argentina. Hay atención normal de 8 a 18 horas. ¿De 8 a 18 horas? ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo, vehículos particulares y transporte de pasajeros. Lo que está pasando mucho, como en Chile, las licencias que están vencidas, se les amplió el plazo. Sí. Pero no es así en Argentina. Ah. En Argentina, la persona que va con licencia a vencidas no puede pasar a Argentina. ¿Cuánto hay de Futalefu acá al límite? Al límite hay 10 kilómetros. 10 kilómetros. Y aquí, ¿qué ciudad es la más cercana? Tenemos Trevelín y Esquiel. Trevelín está a 35 kilómetros, camino de Ripio. ¿De dónde va siempre? Bueno, aquí toda la gente va a Trevelín y Esquiel. ¿Y qué se va a comprar allá? Bueno, allá la gente va a comprar insumos, harina, aceite, que de repente les combina un poquito más. Exacto. Y el combustible también, de repente. ¿Cuánto está la hecha de benzina en Argentina? Como 500 pesos. ¡Oh, Dios mío, señor! ¿Qué estamos haciendo acá? El aceite está, creo que algo de 1.200 pesos al litro. Pero, por favor. Bueno, lo dejamos hasta acá y nos vamos, gente. ¡Vamos! Bueno, y ya comienza a caer la tarde. Futalefu después de este viaje hermoso y queremos ahora descansar. Y un buen dato son estas cabañas que nos acaban de recomendar, así que vamos. Oye, miren, cómo voy a atrancar el surfo. ¿Ah? Listo, y esta hay que dejarla cerrada. Uno nunca sabe en el surf si pueden salir las ovejas, los perros. Acá yo tengo una amiga que se llama la Lore y aquí la veo. ¿Cómo estás, mi querida Lore? Bienvenida. Nuestro emprendimiento es Pumayén. Pumayén significa lugar soñado. Nosotros tenemos una capacidad de cinco cabañas, más dos glamping, más dos carpas colgantes. Los valores son de 15.000 pesos por persona hacia arriba. Depende de la cantidad, porque si viene una persona a una cabaña para dos personas o para tres personas, los valores van cambiando, pero siempre es accesible, siempre es posible negociar. Como Cabañas Pumayén aparecemos en Instagram, en Facebook. Oye, Lore, querida, nosotros con el equipo venimos, ¿cómo decirlo? Molido. Y lo único que queremos es meternos al agüita. Bueno, tú sabes, nosotros ya sabíamos algo, así que la tina está en perfecto estado. Calentita, con el agua a la cordillera, vas a recibir todos los nutrientes, tus huesitos van a calentar y la médula adentro va a quedar fantástica. Así que no, súper bien. ¿Me meto el agüita? Métete al agüita y yo te voy a traer un rico en un gotito más. Su casa cuando ustedes quieran. Y la de ustedes también, así que nos esperamos. Mira, te traje un ceviche, es una trilogía. ¿Y por acá qué viene? Es una limonada y unos quesitos de la zona. Espero que también ustedes puedan disfrutar, queridos compatriotas, esto como los podemos hacer nosotros. ¡Salud! Oye, qué lindo paisaje, Claudio. En este lugar, es maravilloso. Oye, tenía de todo, buena comida, hospedaje barato. Oye, el precio de la vecina, donde podía... Oye, tremenda diferencia. ¡500 pesos el litro de vecina! ¡Ay, Dios mío! ¡Es increíble! Oye, yo tengo un alegato formal aquí. ¿Cuál? ¿Por qué siempre Claudio Ojeda está en el agua disfrutando? Y uno aquí, inmolándose aquí, con este calor, con estas luces y el otro. Por eso está así, está fitness. Está fitness. Ayuda ahí a... ¿Cómo se llama? A relajar los músculos. No, maravilloso. Oye, pero no quiero dejar pasar la diferencia de precio del litro de vecina. Yo no sé si reír o llorar. Mira, hasta pasamos unos pasitos ahí hacia la cordillera. ¡500 pesos el litro de vecina! Y tú te das una vuelta por acá nomás, comuna de provincia, cerca del canal. ¿A 1.200 pesos? 1.300 en algún lado. Y depende si echáis 93. O 95 también, si no es así nomás la cosa. O 97, ¿no? 97. ¿Alguien ha hecho 97? Lo ha hecho 95. Y 93. ¿Se ha corralpo de alguna manera o no? Sí, no, está muy claro. Sí. Oye, ¿pero dónde estará? ¿A cuánto estará el precio de la benzina en Valdivia? ¿Cuánto estará? A ver. Venja. Venja quizás nos puede recordar. Ojalá nos lo pillemos, ¿ah? Buena, vejita. Oye, venja. Perdona, perdona, perdona. ¿Cómo está, venja? Dígame. Perdona. Antes de que comencemos tu móvil, creo que te mereces un aplauso de todos porque te has lucido en esta semana con el gran espacio que le dedicaste al Festival de Cine de Valdivia. Lo hiciste realmente espectacular. Dentro de todos los nuevos tiempos, como si fuera un blog realmente espectacular. Así que, felicitaciones. Que se vengan puras cosas buenas para ti, hijita, en el ámbito profesional. Y para también nuestra directora, que está por ahí la Karin y Larita también, que se fueron y lo hicieron espectacular. Muy contento. Y también a Alejandro Sonidista, que nos acompañó, por supuesto. Todo el equipo de TVN presenta acá en el Festival de Cine de Valdivia. Emocionate. Chiquillos, yo les quiero contar, bueno, están acostumbrados a verme en la zona central, en Santiago, al Paraíso, Arrancavo, por ahí, por esos sectores. Pero claro, nos tocó viajar acá a Valdivia porque se está desarrollando la versión número 29 de este Festival de Cine de la ciudad, que revoluciona la ciudad. Hay que decirlo de esa manera, porque las salas de cine se llenan, hay lugares donde se abren especialmente para proyectar películas en 35 milímetros. Lo vimos también en el programa, en VHS, de todo. Así que esta ciudad se revoluciona cuando parte el Festival de Cine. Así que nosotros por eso vinimos acá. Y además contarles que el programa, nos vamos de blog, fue hecho en coproducción con nuestros compañeros de la carrera de comunicación audiovisual de Duo QC, de C de Concepción. Así que les quiero presentar a los chiquillos. Ustedes siempre saben que voy con mi productora, la Nati Rulo, y les quiero presentar a mi gran amigo, Tomás Rulo, que es el productor encargado del día de hoy de Duo QC. Está haciendo la práctica acá con nosotros. Este móvil está todos haciendo la práctica. Son alumnos, me dicen. Excelente. Es un honor estar ayudándote de venir a sacar esto al aire. La verdad, me encanta trabajar con vos, me encanta estar acá en contacto con Santiago. Es, la verdad, una oportunidad hermosa que me están dando. Estoy en el cuarto año de mi carrera y estar participando acá me encanta. Cuarto año, verano, tengo que hacer la práctica laboral, TVN. Hola. Algunos sacaron pasajes para ir a hacer la práctica a TVN, así que están en conversaciones también los chiquillos. Bueno, pues, bienvenido. Y nosotros como profesionales docentes ahí, Cristian Lara, la Karin, yo, Alejandro el sonidista, estuvimos ahí con los chiquillos dándole algunas... Profesionales docentes. Un poco de experiencia que uno puede tener también en televisión, así que, bueno, están todos los chiquillos acá. El camarógrafo también es parte del dúo sonidista, dígame. El cabello, digamos, de Tomás, que va así luego de lo que hicieron en el jueves de la noche, que no nos quieren contar. Cuenten, por... Sí. Ya les voy a contar, es que le tengo la persona que nos cuento lo que pasó ese jueves en la noche. Yo les voy a decir, oye, pregúntan si tu pelo que va así después del jueves o es así siempre. No, es así siempre. Igual hoy a la mañanita me desperté y dije, bueno, tengo que estar presentable, pero a veces a los padres los chicos de TVN lo saben, que me vieron demacrado todos los días, así que... Así que, no, pero también se toma el pene, se hace un tomate, así que queda preciso. Mira, después al final del móvil les va a mostrar el tomate, el cómo queda, ¿ya? Yo quiero saber qué pasó el jueves. Aprovechen entonces de seguir contando. Yo quiero saber qué pasó el jueves. Los tienen a todos metidos acá y en la casa. Mira, yo les voy a ir contando porque, mira, partamos el tiro, contemos lo que pasó el jueves. Ya, mira, estoy acá con mi compadre, con Diego Baeza, Diego Baeza Tours, el mejor guía turístico de Valdivia. ¡Hola! Nunca pensamos que uno de los mejores entrevistados que íbamos a tener en el programa iba a ser nuestro chofer y se sabe todos los datos, todo acá de Valdivia. ¿Cómo están, Diego? ¿Dónde estamos acá, Diego? Hola, Benja. Oye, un saludo a todos los televidentes, a los chicos que están en el canal. Agradecemos de que estén acá en esta oportunidad y, bueno, comentarles que nos encontramos acá en la Costanera, en la Costanera de la Ciencia, en la parte de la orilla del río Valdivia. Vamos caminando mientras, pues. Despacito, para que nuestro camarógrafo no se vaya a caer al río tampoco. Oye, mira, si pueden apreciar ahora, por el horario, la gente está llegando acá, por el tema, están montando su artesanía. Mira, acá, mira, si te fijas, hay como varios puestos. Podemos visitar un artesano acá, si quieren, para que la gente se motive a incentivar el turismo local. Deja que vengan ahí. Hay que dar un dato. Sí, les digo el tiro, pero hay que dar un dato que cuando yo llegué acá, dije, este es el río Calle Calle. Eso mismo, vos. ¿Cierto? Este es el río Calle Calle, qué bonito. Pero no es el río Calle Calle. Así que, y Diego me decía, oye, no digan qué es el río Calle Calle, porque acá los valdivianos nos enojan cuando se equivocan qué es el río Calle Calle. ¿Qué río es este? Bueno, este es el río Valdivia, puntualmente. El río Calle Calle tiene tres nombres. Cuando nace, nace desde el lago Riñigüe, con el nombre del río San Pedro, y llega hasta una localidad que se llama Los Lagos, para luego llegar a la costanera. Y ese tramo de Los Lagos hasta la costanera es el río Calle Calle. Y desde la costanera, pasando por este tramo, tenemos el río Valdivia, que es el que desemboca en el Océano Pacífico, en la bahía de Corral. Mira, uno aprende con él, si nosotros queríamos en la van. Oye, vamos a grabar para allá, y venía Diego, mira, si allá está esto, esto no se llama así, no lo digan así. Y esto, Diego, el crack de guía turístico acá en Valdivia. Sí, bueno, la idea es apoyar a los chicos, siempre cuando viene algún turista, o cualquier producción, la idea es apoyarlos, para que tengan unas buenas tomas, tengan un bonito recuerdo de nuestra ciudad. Música de tensión, por favor, que vamos a contar algo muy importante, DJ Tumbero, o DJ Pepe Trueno. No, Tumbero, Tumbero. Tumbero, Tumbero. Tumbero de tensión. ¿Por qué? No, 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 no se pierda, porque él sabe lo que pasó el día jueves. Él es el único que sabe, porque nosotros no sabemos. Se develará el secreto. Que lo diga, que lo diga, que lo diga. ¿Qué pasó el día jueves acá en Valdivia? Le echaba al bote. Yo recibí un llamado, me dijeron, Diego, ¿qué prende hoy? Y adivinen, Berlín Club y Patio Bar, en Esmeralda, y a pasos del Banco Estado, está Berlín Club, para que vayan a carretear, a disfrutar de la noche valdiviana. Creo que ahí ustedes fueron. Yo me perdió. ¿Y la historia que habrá pasado ahí? No, oye, hay que decir que Patio Club y Berlín también, la discoteca, buenísima, un 7. ¿Sí o no, Cristian Lara? ¿Sí o no, Cristian Lara? ¿Cómo pasó la discoteca? ¿Cómo pasó la discoteca? ¿Cómo pasó la discoteca? ¿Cómo pasó la discoteca? Sí. Oye, deja. No, yo me porté bien, ¿cierto, Diego? No sé, coméntenme ustedes. No sé. ¿Qué habrá pasado? Los chicos, solo sé que al otro día les vi la cara y me dio sed. Te vi la cara y me dio sed. Sí, oye, pero solo me pasó lo mismo cuando iba a Lara el día hasta calladito. Apuesto que fue idea tuya, Lara. Sí. ¿Qué pasó? Hacer todo lo que es la noche valdiviana. Ah, una experiencia. Una experiencia, había que vivirla. Ya, ¿y qué tal? ¿Durmieron? Oye, fue muy bonito. Porque ustedes son de tiro largo. Aquí todos somos de tiro largo, en verdad. Qué misterioso está, Larita. Ya, bueno, salgamos de esto. Deja, ya que estás en el río Valdivia, ahí, corrección hecha, ¿cuánto sale el recorrido por el río del Valdivia? Me imagino que se puede llegar hacia el calle calle. Exactamente, vamos a ir caminando hacia acá mientras Diego nos va comentando cuánto vale el pasaje acá, el paseo en bote, en barco. Oye, bueno, acá encuentran diversos circuitos, hay diversas empresas. Bueno, acá vamos a visitar una, que es una empresa de las tradicionales, acá tiene cerca de 40 años, se enfocan acá ellos en dos excursiones. El paseo corto, que es el paseo de una hora, que es alrededor de la Isla Teja. Frente a nosotros está la Isla Teja. Oye, yo quiero que la gente vea río, hemos estado conversando acá, pero quiero ver río. Oye, subámonos al barco. Te dejo con alguien de la empresa mejor, con el capitán, don Javier, aquí mírate, adelante. Vamos, oye, hay que tener cuidado porque, miren, acá en el borde empieza el río y no nos queremos caer, así que vamos a ir de a poquito subiendo. Deme la mano, eso. Vamos a llegar al camarógrafo también. Venga para acá, compadre. Estamos todos haciendo la práctica acá, pues. Vamos, vamos. Muestren, muestren que no ve el paisaje. Por aquí, venga para acá. Vamos cruzando. Oye, si se cae uno, nos tiramos todo al agua. ¿Por dónde? Lo importante es que es grave. Venga, venga para acá. Que no se corte la señal. Venga para acá. Oye, vamos a hacer por aquí. Hoy el diablo es lleno. Venga para acá. Por acá, por acá. ¿Qué tal es eso? Con confianza, no más. Ya, pasó, pasó. Cuidado en la cabeza. Cuidado en la cabeza, eso. Ya llegó, ya llegó. Bueno, pero complicado. Vamos que se puede, sí. Ya, pero está recurrente. Bueno, asiento. Son como catamaranes. Esta, esta es la imagen de Valdivia. Esta es la imagen de Valdivia. Sí, una hermosa imagen. Algo especial. Somos privilegiados. Dios nos ha privilegiado con esta naturaleza realmente. Es verdad. Y también nos ha privilegiado con poder tener la oportunidad de difundir esta actividad de turismo a través de nuestra empresa Embarcaciones Bahía. Eso. Somos una empresa nacida hace como 40 años atrás de una familia. Uy, tanto tiempo. Y tenemos la seguridad de que brindamos el mejor servicio posible dentro de nuestras capacidades. ¿Cuánto vale el paseo en el barco? Eso quiero saber. Bueno, hay precios normales, por ejemplo, de un viaje. Nosotros hacemos la isla de Texas. Ya. Eso, transportamos pasajeros. Y hacemos un precio de 8 mil pesos con un servicio de guiado. Ya. Y recorremos 18 kilómetros precisamente en el servicio que estamos ofreciendo en este momento. Perfecto. Qué bonito recorriendo acá el río Valdivia, donde se une con el río Calle Calle. Y nosotros queremos seguir recorriendo Valdivia porque estuvimos, como les contaba, en el programa Nos Vamos de Blog, que tiene que ver todo con el Festival de Cine de Valdivia, el turismo en la ciudad. Hay mucho que hacer acá, a la afuera de la ciudad, en la misma ciudad. Así que los quiero invitar a todos a que veamos una nota que hicimos acá en Valdivia, dentro de Nos Vamos de Blog. ¿Vamos a ver? A ver. Mientras echamos a andar el barco, ¿no? Ya. Eso. Póngale, póngale. Andar el barco y volvemos. Ya. Vamos. Vamos a ver la nota. Hoy estoy en la Perla del Sur, en la mágica ciudad de Valdivia. Porque durante estos días, la capital de la región de los ríos se transforma en la capital del cine chileno. Y yo quiero que me acompañen a vivir esta experiencia en primera persona, porque hoy nos vamos de blog al Festival de Cine de Valdivia. Acá en la fiera fruvial, están fileteando pescado y al lado están los lobos marinos. Entonces, mira, voy a ver si me puedo meter acá. ¿Puedo entrar o no? ¿Puedo? Permiso. Miren, vengan para acá. Mira, voy a sacar una cabeza y voy a mandar el lobo mancito que está en el otro lado. ¿Qué vamos a sacar? ¿Cabezas de pescado? De salmón. De salmón. Que es el único pescado que les gustan los lobitos. Son rebodiones. Son rebodiones. Con eso hay que tener cuidado porque los chiquititos roban. ¿Cómo roban? ¿Roban los pescados? Los pescados y de ahí no los podemos vender. A mí me gusta la cabeza de salmón. Salmón. Con las ganas. Imagínense que es con las ganas, ¿eh? Ahí llevan más grandes pescados. Ah, pero cómo no. Que tiene que dejar comer igual. Vamos a darle cabecita ahí a los lobos marinos. A ver, ¿le puedo tirar uno yo? ¿Qué tal? Ahí va. Tres, dos, uno, toma. Eso. Bien. Buena, 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 buena. Ese se llama el lobo Juanito. ¿Después que le regan al pueblo? Juanito, Juanito. Eso pasa solamente en la Feria Fluvial de Valdivia. Estoy acá en el Muelle Chuster y me encontré con este lugar que se llama Puerto Solar, que es un transporte sustentable. Creo que daríamos sueño, ¿no? Además de ser un paseo turístico, es un servicio para la comunidad de Valdivia, de que a lo mejor alguien quiere cruzar para allá, ir de una manera más rápida. Absolutamente. Y el río es la manera de hacerlo. Es más que nada conectividad. La oficina de hoy. Hoy, micro de mar en Valdivia. Allá nos bajamos nosotros. Hay que saber manejar la micro. Sí, en realidad necesito que se pongan firmes o sentaditos, ¿vale? Los que puedan. Sentados, todos sentados. Hay que sentarse acá porque vamos ya a estacionarnos. Y bajamos, llegamos acá al otro lado. Cruzamos desde allá, desde Valdivia, acá a la Isla de Texas. Vine a conocer la selva valdiviana. Incluso en este lugar hay un humedal. Vamos a conocer el Parque Urbano, el Bosque. Me encontré con Diego, que va a ser mi guía el día de hoy. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Benjamín. Buen día. Cuéntame un poco qué es este lugar. Bueno, Parque Urbano, el Bosque, es una reserva natural urbana de 12,13 hectáreas. Es un bosque nativo y un humedal dentro de la ciudad. ¿Por qué son importantes los humedales? La principal función, y más en el sur de Chile, más en Valdivia, es que absorben el agua. Ya llueve muchísimo, mucha agua. Y si no estuvieran los humedales, las ciudades que pasaría, se inundan. Es como una esponja. Los humedales son como unas esponjas que absorben, absorben, absorben agua. Mira, estos son los digueños. Los famosos digueños crecen en los robles. Ya. Y, bueno, es un fruto que es bien apetecido. Oye, quedé realmente impactado de la selva valdiviana. Me encantó. Lo curioso es que hay mucha biodiversidad en pocos espacios. Eso es como lo más impactante. Y, aparte, llueve, sale el sol. Ahora, en todo este recorrido, salió el sol, llovió, salió el sol de nuevo. Así que, Valdivia. Valdivia. Valdivia, la magia del sur. Y me quedé de juntar con la alcaldesa. Voy un poco atrasado. Ella me dijo que me iba a mostrar un lugar típico de Valdivia. Hola. ¿Qué está? Hola, ¿cómo estás, Carla? Bien, aquí los estás esperando, pues. Un gusto conocerte. Muy contenta de conocerlos también. Vamos a conocer un bello lugar. Oye, eso me habías dicho que íbamos a conocer un lugar típico de Valdivia, que, aparte, también se come muy sabroso. Muy bien. Miren, este lugar se llama Das House y son los crudos que le dan fama a Valdivia. Es un local de muchísimos, muchísimos años y lo vamos a conocer y disfrutar de los crudos, que también son una característica valdiviana. Varios días en Valdivia, toda la gente me decía, anda a comer crudo. Por fin, por fin, llegó el momento. Qué bueno, qué bueno. Ya, entramos. Ya, pues, vamos, vamos. ¿Y desde qué año está acá el Das House? Uh, nosotros estamos desde 1959 en Valdivia. Somos Valdivia. Aquí no hay nadie más que haga crudo. El que diga lo contrario es un mentiroso porque los crudos son de Das House. Si viene a Valdivia y no pasó a Das House, no vino a Valdivia. Así de sencillo. Estaba lloviendo, pero ya paró de llover, así que nos voy a sacar un poco la chiqueta. Así es Valdivia, porque hoy sale el sol. Voy a ir a buscar el crudo. Nosotras llevamos crudo y estaban comiendo una pailita de huevos también de desayuno, que eso también se come harto acá. Entonces tú lo tomas. Voy a sacar mi crudo. Hay varias formas de prepararse un crudo, pero yo diría que hay una que sí o sí hay que hacer al comienzo, que es el limón directo a la carne. Ah, ya. Yo soy bien ácido, así que me gusta que tenga harto limón. Sí, también me gusta con harto limón. ¿Tiene que ser excesivamente harto limón? No, depende del gusto. A mí me gusta con harto, pero... Y después, bueno, tú tienes acá la cebollita, el picante, obviamente, el ají y una salsa, que el secreto está en la salsa. Ah, ya. Cada uno tiene su técnica, yo siempre parto con la cebolla. Ya, como haciendo una camita, una cosa así. Sí, todo esto es como un sanguchito ahí. Pues yo le echo la salsita secreta. Y después el ají, dependiendo a gusto. Cuchillo tenedor. Ah, ¿no puede ser con la mano? Puede ser, pero tal vez como le echaste mucho limón, se te va a caer. Ah, ok, ya, ya. Porque el pan queda muy blandito. Qué rico, mira, mira. Rico, ¿no? Pero la carne, sabrosísima, muy bueno. No tengo otra palabra que increíble. Al Dusk House, sí o sí, tienen que venir. Qué lindo es Valdivia. ¿Y cómo está ese crudo? Riquísimo. Espero hayan disfrutado esta experiencia. Y no olviden que todos nuestros contenidos están disponibles también en TVN Play. Y además en tvn.cl en la sección especial del evento. Que estén bien. Chau, chau. Estás viendo Buen Fin Day en TVN. ¿Qué lo estábamos viendo ahí cuando volvemos en el programa? Rápido la hora. Revisemos uno que otro comentario que nos ha enviado nuestro hashtag Buen Fin de TVN. A ver. Fotos de familia estábamos pidiendo en nuestro rincón digital. Vamos, dime a tu. Eso, vamos. Pablito nos dice Buen Fin Day en TVN. Saludos desde la clínica. ¡Oh, recién recibido! ¡Pabuita! Felicitaciones, Claudito. Tremendo. Qué licosa más linda. Saludos también a todo el personal de salud que se saca a la miércoles trabajando 24-7. Un beso enorme. A ver, vamos por otro. Seguimos revisando más mensajes y más fotos. Pablo Burgos nos dice Buen Fin de TVN. Aquí con los regalones, tomando sol en el sur de Chile, en Villarrica. Saludos y qué bueno que quedaron ambos en la conducción. Lo hace súper. Gracias, Pablo. Qué bueno que le guste. Ay, yo tengo un perro. Gatito y perrito. Dice Carlos, Buen Fin de TVN. Mucho éxito, Paulina y Gino. Muchísimas gracias, Carlos, en su programa. ¡Es Chucho! ¡Grande, Chunchito! ¡Es Chucho! Mira, salía dando ahí un besito. Alejandro, Buen Fin de TVN. Saludos desde Viquique. Mucho éxito. Hay dos tréboles y buena vibra. Mira. Yo quiero estar... Me hacen un ladito ahí. Qué rico estar acostadito así. Oye, la Paulita nos dice, saludos desde la camita. Saludos. Todas chasconas aquí. Mucho éxito, Pauli y Gino. Así los queremos ver si uno en la mañana anda con unas pintas. Pero ella está arregladita. Te viera cómo llegamos. Sí. ¿Cómo llegamos? Pensé que me iba a molestar. No, yo llego en pijama. No, yo llego en pijamas. Esto es... No es así siempre. Sigan enviando su foto a través del hashtag Buen Fin de TVN. Y además, de inmediato ponemos nuestro WhatsApp en pantalla porque tenemos... Música de atención. Un tremendo concurso que se instala acá en el Buen Fin de... Picoteamos los distintos concursos emblemáticos de la televisión chilena y creamos el mejor. Y pronto, ustedes van a ser parte de este concurso y estamos también definiendo... El nombre. El nombre. Tenemos dos opciones. A ver. A mí me gusta una más que la otra. ¿La vayas a soltar? Sí. Ya. A ver, dile la que te gusta a ti. A mí la que me gusta es... No pasa naipe. Pero, ¿por qué te gusta siempre eso? Porque no pasa naipe. Porque al final es como que nadie va a ganar, pues. No, pero es que va a sorprender. Ah, ya. No, a mí me gusta otra opción. ¿Cuál? Otra opción, ganémosle al... ¿Cómo era? Ganémosle. ¡Gánele al laipe! Ganémosle, iba a decir yo. Siempre lo mismo. 9.49, el rock 2. Oye, y el premio, como nosotros siempre estamos tratando de ayudarlos con sus nuevos negocios, con ideas creativas que tienen, van a ser regalos de distintos emprendedores que los tenemos acá. En nuestra pesita realmente espectacular. Porque... Todavía no hay plata, mira. No hay plata todavía, pero ya vamos a tener. Mira, ya monlaritas, suéltelos monlacos. Suéltelos monlacos. Quema ratito, vamos a estar con la creadora de estos cuadernos. También tenemos populeras estos carteles que también los conocimos en el Buen Finde, que son espectaculares, muy creativos. Y también tenemos, decobrillemos estas apolletitas que son las cosas. Estas son las paritas, mía, levántalas. Porque ahí no sé, a ver, permiso, voy a cruzar. Perdóname, Karin, pero son así para colgarlas, qué cosa más linda. Y se prenden, entonces para una terraza ahora que viene el verano. Miren, qué cosa más linda. No, tremendo premio, oye, sino buen premio. Decobrillemos. De esos emprendedores son buenos. Este es un set de regalos de emprendedores que se lo va a llevar el ganador de nuestro concurso, que estamos seguros que va a trascender. Que pronto, pronto. La cordillera va a llegar a, va a ser muy vendido. La BBC va a ser prensa de este concurso. Así es, y que así sea. Oye, somos la ventana de Chile, así que nos vamos de inmediato hacia nuestra ventana para abrirla de inmediato, porque ahí está nuestro amigo Benja Estivil luciéndose. Desde Valdivia. Benja, adelante. Así es, chiquillos. Oye, nos subimos a un bote que tiene una particularidad muy especial y que es una de las cosas que más me ha sorprendido de Valdivia y que es un bote que funciona con energía solar, 100% sustentable y que además es un transporte público. Los estudiantes pagan 260 pesos, el adulto mayor 400 y los adultos 800. Que aparte de servir como un viaje, como un paseo turístico, sirve también como transporte público para cruzar hacia la isla Teja y moverse como si fuera una micro. De hecho, acá le dicen la micro de mar. ¿Sí o no, Diego? Claro, la micro de mar, los taxis fluviales. Bueno, este es un servicio que está subvencionado por el Estado. Gracias a este convenio uno puede acceder mucho más de manera económica y poder moverse por el río. Sirve mucho para los tacos en la mañana, mediodía, ya que la conectividad acá en Valdivia, las calles se hacen muy chicas, la verdad. La industria automotriz es muy grande y colapsa un poco las calles. Así que esto viene a resolver una problemática justamente. Oye, hay un transporte listo. Vamos a ver nuestro camarógrafo que se quiere hacia el lado de acá porque vamos a cruzar uno de los íconos de Valdivia. Acá, mira, vamos a cruzar el Puente Pedro de Valdivia que conecta la ciudad misma de Valdivia con la isla Teja. Un clásico acá de la zona. Y claro, hay muchas veces que, como decía Diego, el taco en la tarde es mucho porque van, vienen, van, vienen y una opción de poder cruzar hacia el otro lado es también este transporte público, ¿cierto? Así es, miren, acá estamos pasando por este puente que es el Puente Pedro de Valdivia. Está, mira, en la isla Teja está el lugar donde ustedes estuvieron trabajando. Está la casona Prochel. Sí, que es un... Hoy en día es un centro cultural. Al lado está la Intendencia Regional. Esa casa que tiene las banderas también fue casa y habitación de Vicente Pedro Rosales. No te creo. Ya, uno de los propulsores de la colonia alemán acá en Valdivia. Y mira, como un detalle, por si acaso, para que se puedan fijar, la parte central del puente es de hormigón armado y los accesos de este puente son de metal. Esto se produce porque para el terremoto del año 1960, que es un hecho que marcó a la ciudad de Valdivia, ambos ingresos se vieron destruidos. Y en ese entonces, para conectarse Valdivia con la isla Teja, estaban los balseros. Habían balses que cruzaban desde el Muelle Chuster hacia la isla Teja. Perfecto. Oye, con música ahí de universidad, le tengo la última pregunta, Diego. ¿Cuál? Le he hecho muchas preguntas, a ver si lo pillo con alguna. ¿Por qué la isla Teja se llama Isla Teja? Bueno, pero ¿cuándo llegaron los isla y los españoles? Bueno, te cuento la historia que con la llegada de los alemanes, bueno, ellos industrializaron parte de lo que es el sur de Chile y puntualmente acá se instalaron las fábricas de Teja de Alerce y de Arcilla, de la Teja Muslo. Puntualmente, se fabricaban acá. Producto del terremoto del año 1960, esto marcó un antídum después. Gran parte de estas fábricas de Teja se destruyeron, quedan las ruinas solamente en el interior de la Teja. Pero de ahí proviene el nombre. Antiguamente llevaban el nombre de Isla de Valenzuela. Isla de Valenzuela. ¿Ve? ¿Uno aprende acá con Diego? Si yo les dije... Yo quiero más, que se tiene otro gatito. Mira, por si acaso, no solamente pueden tener estos paseos en los barcos, sino que para los más jóvenes que buscan aventura, mira, acá tenemos un deportista que está haciendo stand-up paddle, está haciendo zap. Es este deporte, si se fijan, él va de pie, va remando. A ver, a ver. Este remo es lo que le da la... Oye, no es tan fácil. La velocidad, la velocidad, la propulsión, ¿verdad? Sus propias manos es el motor. Sí. Sí. Oye, y por si acaso, para las personas que quieran venir acá a Valdivia, obviamente me pueden ubicar en nuestra Instagram, por Diego Baeza Tours, y van a tener un 20% de descuento en todas las excursiones. Tenemos que... ¡Eso es lo que queremos! Miren qué bonito aquí, para venir a disfrutar del río acá, de manera natural, y aquí uno aprovecha la olita, miren. ¡Veja! No se vaya acá. Ahí ya, Diego, me están diciendo que diga su Instagram allá. Eso de nuevo. Diego Baeza Tours y Valdivia.tours son por donde me pueden ubicar. Si ustedes escriben directamente al Instagram, yo personalmente los voy a atender, y cualquier duda, consulta, la que tengan, por venir a Valdivia, si buscan estadía, buscan dónde comer, dónde servir. ¡Carrete! Carrete, una rica cerveza. Bueno, ahí tenemos un convenio con Patio Bar y Berlín Club, así que ahí si quieren entradas, algo, nos pueden escribir directamente, y yo personalmente los voy a atender, chicos. Eso, y había un descuento, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí escriban, ¿no? Y van a tener todos los descuentos en todas las excursiones que ustedes quieran. Paseo en barco, recuerden que acá hay diferentes alternativas. De todo se puede hacer, de todo, de todo. Están los paseos que van a Corral Mancera, que es uno de los circuitos principales que van con Almoros y Don Sabordo. También está el circuito de una hora alrededor de la Isla Teja, el del Santuario de la Naturaleza, y además las excursiones terrestres y parte de lo que es Primaventura. Así es. Oye, ¿les dije o no que Diego era el mejor guía turístico de acá de Valdivia? Oye, vamos a seguir navegando porque nos tenemos que subir a un barco de allá porque tenemos algo muy importante que contarles más rato. Así que vamos a llegar para allá y nos vemos en un ratito, ¿ya? Ya, ya, nos vemos más ratito entonces. Así es, mira, mira esta ventana. Oye, buenísimo, me encanta, buenísimo. Oye, y seguimos con la ventana de Chile, ¿no, mi llenito? Exactamente. Porque tenemos nuestro otro periodista anfitrión, Claudito. Tenemos más. Exacto. A ver, ¿dónde está Claudito? Dijo que se va a mover. ¿Dónde estás, Claudio, querido? Chiquillos, estamos desde... Oye, nos movimos 7 kilómetros desde Pucatrigüe hasta Bahía Manza y estamos acá. Este es el lugar, para que ustedes sepan, donde uno se puede ir hacia la mítica Caleta Cóndor. Luego hubo una navegación de tres horas, uno desde aquí, donde se zarpa, para irse hasta Caleta Cóndor. Cuesta entre 25 mil pesos aproximadamente por persona, para que puedan navegar a ese hermoso lugar aquí, desde San Juan de la Costa, otro sector increíble. Oye, teníamos una promesa. Llegamos acá hasta Bahía Manza y queremos mostrar, miren, este, ahí tenemos nuestro modelo, el primer lugar de la mejor empanada de cocinerías y picadas de San Juan de la Costa. Y tenemos a mi querida... Hola. ¿Cómo está usted, mi amor? Bien. ¿Bien? ¿Contenta? Sí, muy contenta. Eso, mire, oiga, ella la ganadora en el primer lugar de la empanada, o sea, esta es la mejor empanada de San Juan de la Costa. Sí, empanaditas, de loquitas tenemos. ¿De qué tiene la empanadita? De loco. Oye, empanadita de loco, oye, oye, no les cuento el desayuno que he tenido hoy en la mañana. No, 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 vayas, vayas tranquilizando. Miren, 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 miren. ¡Qué peligro! No, por favor. Qué rica la empanada de loco. ¡Claudio! Mira ahí. Aprovecha, dice por acá. ¡Viva Pauli! ¡Vendidia! Claudito, pregúntale qué tiene de especial. ¿Por qué ganó? Porque es la mejor empanada que tiene su gente. Oye, ¿por qué es la mejor empanadita? ¿Cuál es el secreto que usted le pone? A esto, me dedico a hacer mi pino para que quede sabroso, para que vengan a degustar mi gente que viene. Claro, con cariño y amor. Con cariño y amor. Además, miren con este paisaje, chiquillos, ¿qué nos va a inspirar a cocinar precioso? Miren este lugar, se llama Bahía Mansa, para que lo guarden por ahí de San Juan de la Costa. ¿Cómo lo veamos? Oye, quiero mostrarle algo más, miren. Venga, ¿cómo está la vecina? ¡Hola, chiquillos! Oye, vengan para acá, miren. Vengan. ¿A dónde va? Corre, le encanta correr. ¿A dónde van, cabrón? Vamos a trabajar, macho. ¿A dónde se van a trabajar? Al mar. ¿Qué van a hacer hoy? ¿A dónde va? No le puedo decirle. Ah, ¿por qué? ¿Qué onda? No, se fue, es privado. Ah, es privado. Miren, chiquillos, vengan para acá. Les quiero mostrar. Están todos misteriosos. Quizás a qué van hoy. El secreto de la montaña, el secreto de la montaña. Oye, venga, chiquillos. Bueno. ¿Cómo están por acá, caldillitos? Miren, miren, está la cocinería. ¿Cómo está, mi amor? Miren, la Paila Marina. ¿Cómo está? Hola, hola. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, sacando la Pailita Marina temprano. Nada más. ¿Cuánto está la Paila Marina? Ocho mil. Ocho luquitas, miren, que está rica. La lentita para partir de la mañana. Nada más, es para recuperarse. Exactamente. Y grandota. ¿Este choro es? Choro de Goyelwe. Es un choro, choro maltón. Choro maltón. Es un producto de la zona. Miren, 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 tenemos el choro de Goyelwe. Miren, miren, ábrelo, ábrelo, amiga, ayúdame. Hay unos negros también. ¡Cáchense eso! Oh, maravilloso. Sí, los negros son hembras, Pauli. Los negros, los negros son hembra, Pauli. Y los blancos son machos, obviamente. Sí, lo que pasa es que los negros... Vamos a hacer una clase, por favor, de Petrueno. Una breve clase. Diez segundos. Las que son negros son hembras para que no sean depredados por otros seres del mar. En cambio, estos que son machos, se ven más, están más a la vista y pueden ser depredados. Por lo tanto, se sigue preservando la especie y las mujeres ganan nuevamente. Aunque tratan de discriminar a los choritos negros, pero no, discriminación de género no. Por favor, no, por favor. Tienen que ser el chorito negro primero y después el blanco. Eso, mándenle saludos a la gente que venga para acá. No, de todas maneras, muchos saludos, invitados cordialmente. Tenemos una variedad increíble de productos. Eso. Y productos de la zona, que es lo más importante. Oye, acompáñame a filetear. Y estamos, oye, un detalle importante, estamos trabajando productos que están exportando, que en Chile no se conocen mayormente, como la mantarraya. Como la mantarraya. ¿Y a dónde se exporta? Que tiene una gran demanda internacional, que nosotros la producimos acá y también nosotros la estamos trabajando. Así que el que quiere venir a probar mantarraya, por favor, vengan y van a tener un plato exclusivo y nuevo. ¿Qué te parece? ¿Qué me iba a decir, Ginito, querido, amigo? Es que te veo medio apurado. No salgas todavía porque dejaste ahí el chorito abierto y pruébelo, pues. Sí, pues no probaste nada. Sí, pues sí, hay que hacer control de calidad. ¡Ah, lo comemos, pues! Es que me dicen que me comas choritos. Que me comas choritos, espérense. ¿Me comas choritos? Sí. Oye, pero mire. Oye, pero esto, esto vendría siendo... Ay, con limoncito. Ay, mire, por favor. De aquí no comí hasta mañana. Sí, ya. Va a quedar en el busado, amigo. A la una, a la dos, a las tres. Es que no me cabe. ¿Cómo lo hago? Bueno, de a poco, pues. Es una imaginación. No alcanza, mira. Vamos, vamos. La concha, no. ¿Qué tal? Claudio, estás al aire. Estaba bueno, estaba bueno. Estaba súper rico. Estaba súper rico. Pero es que quedé como... Miren, venga, venga, mi amor. Oye, miren, miren, miren. Acá tenemos acá los productos. Miren, por favor, les queremos echar esta maravilla. ¿Tenemos para filetear algo, no? Ah, miren. Miren, y aquí tenemos... Vamos a filetear, chiquillos, miren. Me encanta ver cómo filetean. Miren. Es un arte. Miren. Ahí tenemos fileteo, chiquillos. Miren, es el arte del fileteo, compadre. ¿Cómo que hemos... ¿Qué pescaí? ¿Es una sierra? Mira la vida. Muchos años fileteando. Sí, bastante. Miren que está perfecto este fileteo. Oye, nosotros vamos a estar un ratito más desde Michael Pue, desde otro sector que está muy al ladito acá. A unos 3, 4 kilómetros vamos a estar mostrándoles más gastronomía a este San Juan de la Costa, que sale usido con estos productos del mar y toda su gente, para que ustedes lo vayan viendo. Oye, Claudio, tremendo lugar para ir de vacaciones. Imagínate, ya Bahía Manza. Otro spot también donde uno puede quedarse ahí, ahí donde cabaña. ¿Otro qué? ¿Otro qué? Spot. Oh, my gosh. Tremendo lugar. Oye, excelente la ventana de Chile, siempre de buen fin de aposos para ti, aposos para todos los que están en la región de los lagos acompañándote y más ratito volvemos contigo porque de otro lugar no vas a seguir mostrando esta maravilla, Claudio. Oye, pero viene algo, una sección que la gente ama. Vamos a conectar con la nostalgia, con el recuerdo, con aquello que ha pasado por nuestro canal, porque tenemos concursos y esto se va a conectar con lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es? Pero antes vamos a ver una nota aquí en Encontrémonos TVN Play. Hola, hola, ¿cómo están? Soy La Voz en Off y empezamos esta nueva etapa en el Buen Finde. Aquí llega esa sección del recuerdo, la nostalgia y la añoranza. Acá comienza un nuevo capítulo de... Encontrémonos en TVN Play. Volvemos en el tiempo. Año específico por ahora no hay, pero vamos a iniciar un viaje por algunos programas que nos regalaron recuerdos imborrables a través del contacto directo con el público. Muchísima alegría y también muchos premios. ¡Bien! ¡Bien! Párense, porque acá les voy a mostrar los más icónicos concursos de TVN. ¡Hola! ¡Hola! ¿Con quién hablamos? ¿Con quién desahablan? ¿Ah? ¿Con quién desahablan? Queremos hablar con la señora María Eugenia. Ah, no, equivocado, Felipe. No, 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 no me corten, no me corten, no me corten. Bueno. Mira, estaba hablando con Felipe del pase lo que pase. Sí, sí, te ubiqué. ¿Me estás viendo? No, no te estoy viendo. Vero, nos quedan dos minutos de programa, mejor te lo explico mañana mismo. ¿Ya? ¿Pero cómo? Mira, voy a dar una idea, voy a dar una idea, mira. ¿Dónde? Esto de acá, ¿has ido al campo, Vero? Sí. Cuando te dicen vaya al baño y uno tiene que ir a una letrina como esta. ¡Oh! No, pero ¿cómo lo rompiste? Jugar un poco, yo creo que a todos nos hace bien un pedacito lúdico en la vida en algún minuto. Era un concurso muy básico, muy simple, muy blanco, muy cercano a la gente. Es bueno jugar, es bueno divertirse, es bueno contactarse y comunicarse con las personas que nos están viendo. Inolvidables serán los concursos del Buenos Días a Todos. ¿O me van a decir que no les hubiese gustado participar del recordado trencito musical? Bueno, recordemos que era un trencito eléctrico que tenía una escenografía que simulaba Chile, entonces paraba en distintos lugares, los más conocidos del país. Y hacíamos una conversación o una pregunta simple, básica, cercana. Y creo que los concursos lo básico es que sean cercanos y que participe la familia, que participe la gente que está en la casa. Y eso, en el caso del tren musical, se cumplía. Este juego invitaba a la gente a que sus lugares se sintieran reconocidos también en pantalla. Era un riesgo también, porque a veces salía gente muy fome y que casi te cortaban el teléfono. Porque claro, pensaban que era una broma muchas veces. Vamos a colocar ahí. ¡Pobre señora Magdalena! ¡Qué trem mal loco este! ¡Pero, pero! Jorge, ¿estás tan entusiasmado con sus nuevas labores de maquinista? Inténtalo de nuevo, pobre señora Magdalena. Vamos a intentarlo una vez más. ¡No, Patito, si no hay problema! ¡Pero no debemos eso! ¡Uy, me da cosquilla por mi pelota! ¡Me caí, me caí! ¿Se va Magdalena? ¡Un segundito! ¡Sí, sí! ¡Qué terrible! ¡Uy, sí, cabrón! El inolvidable trencito musical era parte del inventario de esta etapa del matinal de Chile. Un éxito asegurado que llevó a que otros programas inventaran nuevas formas de atraer al público a través de los concursos. Era un diálogo simpático, nos reíamos, conversábamos con la gente, dónde usted, cuántos hijos tiene, esa cosa que a la gente le gusta participar. Puede ser una fuente además de ideas para el programa. Mira, tiene puras cosas buenas. ¡Por 210 mil pesos, Sandra! La siguiente carta es... ¡Medón! ¿Para qué vamos a andar con cosas? Karen y Felipe, pucha que lo pasaban bien en el pase lo que pase. Me salió una pelusa en chequeo de los dedos. Oye, ¿quién dejó ese globo ahí arriba? ¡Ah, no! ¡Tengo un chupito! ¡Te confundí! ¡Vicky! ¿Están llamándola a Vicky? ¿Llamaron para acá? Ah, todos están moviéndola, están moviéndola, están moviéndola. ¡No, hombre! ¿De quién hablo? ¿Aló? Hola. Con Pamela. Hola, Pamela, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué edad tienes? 15. Pero, ¿recuerdan cuando en 1995 llegó un extraño personaje a alegrar las tardes de TVN? Se trataba de... ¡U, u, 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 Hugo! ¡Mucha suerte! Vamos por los 100 mil pesos y la bicicleta mountain bike. Escucha muy bien, porque ya te contamos... ¡Tres, dos, uno, a jugar! Que de lunes a viernes y junto a Ivette Vergara daban vida a un programa que partió con una duración de tan solo 15 minutos y que, gracias al éxito y que, gracias al éxito y la respuesta del público, terminó con casi una hora en pantalla, marcando además todo un hito tecnológico en los concursos de televisión. Hugo fue el primer programa interactivo que existió en la televisión chilena, que lo trajo TVN y era este duende que quería liberar a su mujer, a su familia, a Hugo Lina, a sus hijitos. Y la verdad es que fue un programa fenómeno para la época. El hecho de que la gente pudiera jugar con el teléfono desde su casa fue un hito y marcó toda una época. Yo llegaba, me acuerdo, muy temprano al canal, precisamente para poder ser como experta en el juego. La magia era que los niños, que a esa hora estaban en sus casas, usaran el teléfono fijo para que este duende pudiera subir una montaña con obstáculos. El dos para saltar, el cuatro a la izquierda y el seis a la derecha o el número ocho para agacharse. Simple, ¿o no? Y el Hugo, claro, era muy avanzado para la época porque efectivamente era un casco, era un tremendo refrigerador, una computadora gigantesca. Este es un programa danés y teníamos a los daneses todos los meses que venían a hacer como la mantención del software. Hugo era una electrónica, era como estos juegos de computación y eso se podía manejar con una línea telefónica. O sea, en su casa había que tener un teléfono, servían los más modernos, que son los que hoy día hay. Son tonos nomás, que uno escucha la oreja y que hace tu, tu, tu. ¡Vamos al otro lado! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Dale, dale! ¡Otra! ¡Y ahora la última! ¡Ah! ¡Por del peligro! ¡Mala suerte, Saltarín! Este juego ha llegado a su fin. Esos tonos servían para identificar y controlar a Hugo, pero había que vivir en Santiago, porque el que vivía en provincia tenía el problema que nuestra señal de televisión sube al satélite y luego baja. Y eso produjo un retardo. En esa época era más chico el retardo, era menos de un segundo, pero un tiempo suficiente como para que no les sirva para poder gobernar al famoso Hugo que iba viajando en su teléfono. ¡Atención! ¡Dónde está! ¡Epa! ¡Porrón, pon, pero porrón, 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 pero porrón! Ya, 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 basta, basta, no cante, amaneciste con ganas de cantar hoy día. Sí, amanecí como cantarín, como un pájaro trinador. Sandro Larenas, que era la persona que hacía la voz de Hugo, cuando se ponía en el personaje, hasta yo pensaba que estaba hablando con Hugo, era muy mágico, Hugo era muy mágico. Pero el Buenos Días a Todos nos tenía preparadas más sorpresas. A continuación, el animador Revelación de Chile, el señor Ricarte Soto. El gran Ricarte Soto fue tomando tanto protagonismo en esta instancia, que terminó animando su propio concurso y dejó imborrables recuerdos. Con ustedes, el tita más bendigo del sistema, Dios. Esto merece una cumbia más arriba, señor, me estoy aferiendo. Eso, mire, 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 mire. Para que usted, señor, cuando vaya a la fiesta de matrimonio y no se quede pegado, y saque a su señora. Oye, la modelo, pero ustedes no saben ni hacerle un escáner. Aló, buenos días a todos. Muy bien, señor. No me regalen la... ¡No! Ahí está. Fírmalo, fírmalo. ¿Está bien, señor? ¿Así se escribe? ¿Así se escribe? Venga, para acá. Eso no sale. ¡No! No le pones cupito. Pero no le pones cupito en su cabeza. Los concursos no se hacen por hacerlo, tienen que tener un fin determinado. Y no siempre el concurso más interesante es el que regala mucho dinero. Bueno, yo creo que el concurso más interesante es el que interactúa con la gente y donde la gente puede participar. Momentos imborrables que los concursos emblemáticos de los programas de TVN dejaron en nuestra memoria colectiva. Adelante, Pauli y Gino en el estudio, para seguir recordando. Y quién sabe, quizá tener nuestro propio concurso. ¿O no? ¡Cuatro! ¡Animal! ¡Animal! ¡Por dos! ¡Bravo! ¡Bailando! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien, bonito! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡No, tal! Le encontré a uno en TVN Play, donde estamos recordando los concursos más emblemáticos de la televisión chilena y que, por supuesto, se vieron en TVN y además... ¡Uy! Nosotros queremos instaurar el nuestro. Le estamos poniendo nombre. Ustedes ya pueden participar a través de nuestro WhatsApp. Pero para conversar de los concursos que ya se han hecho, tenemos tremendos invitados. ¡Enormes invitados! ¡Jorge Edia! ¡Bravo! ¡Autor intelectual del troncito musical! ¡Autor! ¡Tengo tantas preguntas para ti! ¡Ibeth Vergara! ¡Hugo, por supuesto! ¡Y bienvenida a TVN! ¡Hugo! Y Eduardo... Yo no tengo concurso, Pauli. ¿Por qué tienes? ¡Porque ya lo tendremos! Yo no tengo concurso. Estaba mirando y decía, ¿en qué minutos me tiran algo? ¡Mira, no tengo concurso! No tengo historia en este canal. ¿Y si te hacemos uno? ¿Cómo se podría llamar? ¿Sin Censura, por ejemplo? ¡Sí! ¡Sin Censura! ¡Sin Censura! ¡Sin Censura! ¡Sin Censura! ¡Sin Censura! ¡No! Yo caminando una vieja. No, no, no. No vamos a hablar de eso. No vamos a hacer eso. Vinimos a hacer otra cosa acá. Nosotros no queríamos tirar ni una talla, pero es Rodrigo León. Por si quieres... Sí, jefe. Lo reconocí en su locución al joven León. Sí. ¿Y viste cómo se presentó? Volvió la voz en off, dice el patrón. Sí, bien, bien. ¿El flaco, Rodrigo León? Sí. Hola, buenos días a todas. Bueno, Eduardo Fuentes. Gracias. Buenas noches a todos. Eso, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenos días. Oye, yo quiero saber... Oye, chicas, que son buenos. Sí, buenos, buenos, buenos. Todos buenos, muchachos. Oye, Jorge, yo quiero saber lo del trencito. ¿Cómo se les ocurre esta idea de hacer un concurso con una maqueta gigante? Porque era tremendamente llamativo. Yo lo veía cuando chica y me alucinaba. Todo el mundo vio imaginaba cuando eran chicas. ¿Qué pasa lo mismo? El Hugo. Yo vi el Hugo cuando eras chica. Te acabo de decir. ¿Hasta cuándo? Pero bueno, pero es que cómo, pues. ¿Era y tan chica? Sí, ¿qué año era? 93, 94, 95. 4, 5 y hoy con los años. Imagínate. ¿Cómo tú? ¿Tenías 4 años? Yo nací en el 90. Claro. Vamos a ser en el 90. ¿Sabes qué? Empezaron a doler la articulación. Oye, hasta luego. Ven vos para acá. Me duele la articulación. Gracias, gracias por la invitación. Me pedís que vayan al programa. No, pero ya no se vayan. No, pero ya no se vayan. Espérate. No, no dijiste que venía un clan infantil. Oye, Clara igual de tiempo. ¿Cómo que es clan infantil? ¿Qué es clan infantil esta cosa? De verdad que naciste en el 90. Sí, pero yo no quería decir mi edad. Pero no quería decir mi edad si nací en el 90. Bueno, pero que yo nunca... No, no. ¿Gino qué año naciste tú? Yo en el 87. ¿En el 87? Sí, sí. Oye, lo importante no es llegar, es cómo llegar. ¿Y después del chiste soy yo? No, no, ya. No, pero mira, hay uno que se mantiene en espectacular. Sí, pues. Esa es la gracia. Yo creo que igual. También se mantiene regio. Córtenla. No lo molestes. No te vayáis conmigo porque si no me hayas que apagar nada. Vamos, vamos, vamos. Tiro, tiro ahí. Acuéntamelo todo. Bueno, se le ocurrió al equipo. Tenía un equipo muy encabezado por dos hombres y una mujer. Jacky Incepea, Tata Díaz, que en paz descanse, otro más que se fue. Y Mauricio Correa. Guatón Correa que seguramente nos está viendo y después me va a llamar y me va a pelar. Te va a matar, te va a matar. Eso no fue así. No, la verdad que se estructuró un tren maravilloso. Pero era un... Yo diría que era una cercanía con la gente. De concurso era un juego. Llamar a regiones, que la gente te contestara, te dijera de inmediato, yo te estoy viendo. Parábamos en distintas regiones de Chile. La verdad que era maravilloso. Y hay un momento muy especial. En que cuando llamábamos y no contestaban, no contestaban, entonces... ¿Qué hay en algo? Empezábamos a jugar. ¿Qué hacemos? Claro, entonces yo un momento empecé... ¿Qué cagarte, mamá? A cantar. A inventar algo. No canto muy bien, pero... Empecé a cantar Yo soy aquel de Rafael. Ya. Yo estaba cantando y de repente atendieron. ¡Aló! Yo soy aquel que cada noche... Y la hija... ¿Dónde? La señora... ¿Nunca se te salió un...? No, que hoy ya debe ser mayor. La señora en ese minuto... Se acotó a mi mamá. ¡Ah! No, tenía un nombre ahí. Fue eso que la estaba agarrando para él. Claro, claro. Entonces, aló... Y está cantando mucho lado el teléfono. Y pasó que, finalmente, pedí disculpas, qué sé yo, etcétera. La señora estaba en un momento de depresión. ¡Ah! En la tele, en vivo, es eso. Ah, sí. Bueno, parece que mando lejos. Ella vivía, no recuerdo en qué zona de la región... No, un poquito más afuera de la región metropolitana. Fíjate que vino la alcaldesa con una a pedir disculpas. Y le dije, señor, la disculpa tengo que pedir yo, porque la señora estaba pasando por un muy mal momento. Quisimos invitarla para... Pero bueno, esa fue una de las situaciones. Y no se sabía. ¿Ustedes llamaban a gente que se inscribía? ¿O llamaban así a la sala? No, no, había una tómbola con cartas. ¡Cartas! Por eso, pero era gente que manifestaba su interés en participar. ¿No es que hubieran llamado a alguien a la sala? No, 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 no. Expliquemos qué son las cartas para las páginas que no están... Oye, sí, porque están los hijos chicos viendo que de repente no saben lo que es el trencito musical. Oye, este tren musical es tan interesante e importante. Oye, ahí está igual a tu hijo. Igual a mi hijo, sí. O mi hijo igual a mí. Oye, sí, son iguales. Nos invitan un día viernes a comer. Un jueves. Para que el viernes este personaje con el cual íbamos a comer en la noche fuera al programa porque querían... Fuimos a comer, literalmente. Hola, Margot, Jorge, Alejandro Sanz. ¡Ah, chuta! Entonces... ¡Cachete el invitado! ¡Cachete el invitado! No, espérate. En Chile no lo voy a conocer. Era fuerte en Argentina y fuerte en España. Era locura. Y llegó al programa. No pasó. Nada. No te escucho cuando tú preguntaste, ¿quieres? Pero no he alejado el corazón. No, no, porque yo hablo muy despacito cuando quiero. ¡Pién! 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 Bueno, hay dos cositas puntuales. Oye, qué entretenido. Oye, ¿funcionó alguna vez el trencito? ¡Ah! ¿Por qué? Alejandro Sanzi. Alejandro Sanzi. Porque era bien chascarrito, ¿de acuerdo? Una vez se fue para atrás. Sí, se ha apalado. No, es que se caía en mar. Sí, se ha apalado. Lo que sí nos equivocamos es que, no sé, parece que un día nos aburrimos. Bueno, pero ahí te das cuenta que hay iconos de Chile. De Chile, la maqueta. ¿Quién hizo esa maqueta? Tremenda pega hacer esa maqueta. En esa época habían... Recon... No, teníamos buenos amigos. Teníamos buenos auspiciadores. Oye, la maqueta espectacular. ¿Qué pasó con esa maqueta? ¿Dónde está el trencito musical? Es una buena pregunta. No creo que lo habían destruido. No creo. Sí. Me dicen que la fuimos a buscar, pero ya no la encontraron hasta aquí. No, no. En pedazos. En pedazos. En el sur. ¿Para vos? Bien. Bien, bien, bien. Ah, bueno, en un momento determinado como que nos aburrimos del tren. Entonces, alguna mente, seguramente el que nos está viendo, dijo, hagamos con una lancha. Ya. Ah, es acuático. Y murió. Difícil. No, duró. No, eso dos días al aire. Porque ni un acuerdo de la lancha. No, no, tampoco. Oye, Jorge, acá nosotros tenemos un equipo de investigación periodística más agudo que informe especial. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Por favor, música de investigación periodística. Muy bien. A tal nivel que indagaron en los archivos de nuestro canal y llegaron al primer trencito musical. ¿Al primero? La primera emisión de este concurso emblemático. ¿Está cortado ahí? Yo tengo cero. Esto lo encontrémonos en TVN Play. A ver. Aquí hay un trencito que lo vamos a mostrar inmediatamente. Eso. A ver ahí. Usted como maquinista es experto, yo sé. Mire. Ahí, mire. Eso es. Usted se preguntará en qué consiste este concurso. Resulta que tenemos aquí representado nuestro país. Ya. De sur a norte, con distintas partes que son bastante representativas de distintas regiones. Ahí está la torre entera. Aquí estamos nosotros, Santiago, por ejemplo. Allá está Arica. Ahí está la torre entera. Mira qué bonita. Ahí está. Mira qué bonita la tarde. Ahí están los edificios de Santiago, Margot. Ahí estamos. Va al paraíso. Va al paraíso. In esta región. Bueno, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a llamar a alguna persona que nos va a haber escrito previamente a qué dirección. A clasificador 67, correo 9, Providencia, Margot. Exactamente. Al teléfono musical. ¡Ay, qué bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Cómo había te explicado! Fíjate que es increíble con la cantidad de años que se ha hecho el matinal. Que se recuerde con tanto cariño el tren musical. Yo creo que es porque era muy cercano. Sí, sí. Era algo que yo creo que los concursos no deben perder de vista. Que es interactuar con la gente. Pero si lo hacemos para nosotros, aburrido. Oye. Para hacerlo para la gente. De todas maneras. Y bueno, tenemos más concursos también. Hugo marcó... Pero ya... ¿Tú también jugaste con el Hugo cuando eras chico? La tía de Kinder siempre nos motivó a que... No, pero déjenme terminar. No, no me dejé mal. La tía de Kinder nos motivaba porque éramos apoderados ya del colegio. Disculpa, te entendí. La tía Tinder. También, también. Pero bueno, eso es para un capítulo de buenos días. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Oye, Ivette, oye, Hugo, ¿cómo parte este proyecto? ¿Cuál es la Génesis? ¿Cómo te invitan? Porque ahí veíamos que viene... Eran los daneses que venían. Tremenda ingeniería. No, era... Oye, me han pasado anécdotas muy divertidas con esto. Porque alguien dijo en algún minuto, como a nivel de redes sociales, que el Hugo no funcionaba. Que era así como un invento. ¿Quién habrá osado hacer tal cosa? No, como que era con un invento que no existía el tema del teléfono. Que en realidad era como demasiado avanzado para la época. Entonces que era así como todo mola. Y me escribe un chico a las 3 de la mañana. Y yo normalmente trabajo hasta muy tarde. Entonces me dice, Ivette, por favor contéstame, porque te juro que no voy a poder dormir si no sé que el Hugo era verdadero y no era chanta. Y yo le contesté a las 3 de la mañana. Y le puse, le dije, mira, este era un software danés que funcionaba a tal punto que llegó a sacarlo PlayStation. PlayStation sacó Agent Hugo 3. O sea, era topísimo. Y efectivamente funcionaba. Y yo llegaba antes del canal, porque eso es verdad. Llegaba para competir contra el operador del Hugo. Que él decía, no, yo soy seco. Y tú decías, no, yo te voy a ganar. Y llegaba como una hora antes y jugábamos entre los dos. Entonces yo ya me sabía que efectivamente cuando era región, que teníamos ese pequeño desfase, yo para ayudar a la gente, ya sabía exactamente cuándo tenía que saltar. Y saltaba la bolsita. Por eso que yo les decía, 4, 5, 2. Sí, iban marcándole los números. Mira, ahí estamos viendo de repente los niños que están viendo en la casa y dicen, ¿qué estuvo? Y tenía diferentes lugares, porque era... La montaña. El trencito. El tren. Claro. Mira, el castor. Ya en día empezamos a poner creativos. Sí, secciones. A ocurrir un bus que llegó al estudio. Bueno, partió con 15 minutos, ¿no? Y después se empezó a extender. Partió con 15 minutos, sí. Qué bueno que tocaste el tema de cuando pusieron a Hugo al borde de la credibilidad. Ay, lo farandulizaron. Sí. Farandulizaron a mi Hugo, por favor. Otra investigación. Es increíble, sí. Es una investigación a fondo. Porque ese youtuber infame. Sí, lo encaré. Infame, desgraciado. ¿Quién osó? Que sabemos que lo encaraste, diciéndole la verdad de lo que había dicho. Nos da un poco vergüenza decirlo, pero... trabaja en nuestro equipo. ¡No! ¿Cómo? Sí. Y ustedes lo conocen. ¿Quién? Él es periodista del Buen Pinto. ¡No! Y no es de los periodistas que trabajan tras pantalla. ¡¿Qué es eso?! Sino que en pantalla. De hecho, recorre todo nuestro país. El Inquisitor. ¿Claudio Ojeda? ¡No! Él es Benjamín Estivil. ¿Qué? Que está en Valdivia. Y este encuentro que... Qué lindo va a ser cuando tengamos a Ivette. Tenía seis meses en esa época. Ya, Benjamín Estivil. Porque, Benjamín, queremos que respondas a lo que dijiste en esta cápsula de YouTube diciendo que Hugo no era real. Veamos qué fue lo que dijo Benjamín y luego Ivette replica todo ello. Este pequeño troll llegó a las pantallas de varios países del mundo con una nueva tecnología interactiva con la que podíamos jugar desde la comodidad de nuestra casa. Algo que ahora es bastante común, pero que ya en el lejano 1994 era casi una brujería. En la empresa ITE nació una computadora que llamaron IT3000, que era la encargada de convertir señales telefónicas en instrucciones para el videojuego. Y esta computadora consistía en dos Commodore Amiga 3000, más un sistema para medir la latencia entre la casa del jugador y el canal de televisión. Es por eso que antes de que las personas jugaran, pedían presionar el número 5 del teléfono para saber cuánto demoraba en llegar la señal desde la casa, pum, hasta el canal de televisión, el receptor. Siempre había un delay. Entonces por eso te pedían presionar antes los botones para saber cuánto demorabas, para saber la latencia. Yo cuando era chico, y hasta un tiempo atrás, que después me puse a investigar por internet, siempre pensé que Hugo era una creación chilena. Yo pensaba que Hugo lo habían creado acá y que toda su tecnología era de acá, pero... Durante este fin de semana, un usuario le mandó un mensaje a Ivette Vergara, que es la presentadora del programa Hugo, que se emitió en Chile por las pantallas de TVN, preguntando si la persona que estaba detrás del teléfono realmente jugaba. Y ella le respondió que sí, que sí jugaban, que era una empresa en Dinamarca y todo eso. Por mi experiencia trabajando en televisión, la gente que es la cara visible del programa, el presentador o presentadora, normalmente no está 100% al tanto de todo lo que pasa en la producción. Entonces, a lo mejor ella sabía un par de cosas, pero no sabía todo. ¡Qué ninguneo! ¿Dónde está? Años que no veía un negrito así en televisión en vivo. Yo creo que el finiquito está para Benja. Oye, ¿qué refacta? ¿Benja cuánto es? Es civil. ¿Con razón lo mandaron a Valdivia? Ese, sí. ¿Por qué no hubiera estado acá? Sí, amigo, tienes toda la razón. Dijémoslo allá. Guárdate esa rabia que está expresando. ¿Me pueden mandar a Valdivia? No, tranquila. Más fácil que eso. Quería a Karin Díaz, por favor, querida directora. ¿Podemos poner a un lado a Benjamín y al otro lado a Ivette? Si es que se atreve a Benjamín. ¿Puede ser? ¡Oh! ¡Qué lindo encuentro! ¡Da explicaciones, Benjamín Estevil, ahora! ¿Qué dijiste? ¿Por qué? Dale con todo. Benja. Primero quiero decir que ese que estaba ahí, ese era yo, estaba ocultando mi identidad. Benja, cuando llegué el primer día al canal, te presentaste, hablamos sobre este tema, jamás me dijiste, el contenido completo de tu cápsula, esto de que generalmente los conductores no saben mucho de lo que hablan, más o menos, ese tono no lo puedo dejar pasar. Muy fuerte. No, sí. Benja, si bien es cierto, vi tu cápsula y creo que fue bastante acertada en algunas cosas. La tera. Un poco la tera, sí. Gracias, compañerito. Entendimos un poco al final. Entendimos un poco al final. Sí te pude decir que te carriliaste harto. ¿Otra vez? Estás harto, Benja. Y tus compañeros acá de estudio me dicen que es bastante normal. ¡Oh! ¿Qué pasa? Entonces quiero que vayamos haciendo un pimponeo y al revés, mira, me pongo a tu disposición para que me preguntes lo que quieras sobre el sistema operativo de Hugo y cómo funcionaba. Me parece perfecto. Es más, para no aburrir a la gente con el sistema operativo y eso, te invito a que hagamos una segunda cápsula, la continuación de tu cápsula, donde yo seré parte de tu cápsula para que le digamos a la gente exactamente cómo funcionaba Hugo. ¡Qué lindo momento! ¡Deja! Ahí quedó tirándolo. ¡Me calladito! ¡Me tiraste! ¡No, no! Tranquila, 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 tranquila. ¡Ah! ¡Qué cuidado! Lo único huevo de todo esto, qué lindo, bien valido. ¡Ay, es hermoso! Tiene el respaldo de un piso de Marci. ¡Venga! Paréntesis, te voy a perdonar si me traes más zapanes. ¡Ah, buena! Solamente tengo una pregunta. ¡Ah, insiste! ¡Mira! ¡Mira! ¡Insiste! Y en la siguiente... ¡Ojo que estoy con mi abogado acá al lado! ¡Cuánta soberbia, Benjen! Cuando alguien llamaba al canal, a TVN, y jugaba Hugo, y apretaba el 5 para saltar, el 4 para moverse hacia la derecha, el 3 para hacia la izquierda, todos los botones que tú decías para que la gente jugara, ¿la gente realmente jugaba o había alguien allá que le apretaba los botones? ¡Oh! Pero insiste, pero insiste. Yo pensé que era falso. Oye, la loca no anda sola. Oye... Sí. Tiene un problema de señal para eso. Manda en posición de periodista. De hecho. Benjita, tal como le contesté a ese noctámbulo seguidor, que a todo esto, ¿por qué te metí a mi Instagram? ¡Oh! ¿Por la clave y todo? Anda zapeando. ¿Cachaste que lo sacó un pantallazo? Mira la cara, mira la cara. Ese vuestro no me hace. Mira, oye. No, revelando conversaciones. A mí me llegó el correo el otro día del acoso laboral. Sí, por acoso laboral. Está ahí el punto 4 del correo que yo leí. Sí. Yo leí el rojo. Yo creo que sí. Bueno. Que no todos lo han leído. Parece que no. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Hay que aprenderlo. Le voy a contestar. ¡No se lo olvidó! ¡No se lo olvidó! ¿Verdad? Deja, reposar. Benjita, te voy a contestar a ti y a los televidentes. Efectivamente, la gente sí contestaba. Sí podía jugar. Sí se enlazaba. Por eso que el software era una computadora del porte de un refrigerador. Y venía una vez al mes un equipo conformado. Por dos ingenieros daneses para lograr ese enlace. Primera vez que tenemos Televisión Interactiva en Sudamérica. Tanto así que vinieron brasileños, argentinos, a copiar nuestro programa. ¡Bravo! ¡El que sí con los noblados de Televisión Interactiva de Sudamérica! ¡Bravo! ¡Viva Hugo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga, quédate en maldillas! Oye, oye. ¿Sabes? Oye. Escuchen, loco. O sea, a lo mejor, a lo mejor fue un buen día. No, que se tiren. No, yo creo que ya fue él. Metió las patas. Es más, puedo decir una cosa. Detrás de esta cámara que estoy mirando, había un camarógrafo de Hugo. ¡Hay testigos! ¡Tengo testigos! ¡Hay testigos! ¿La fe? ¿La fe de él? ¡Era Hugo! ¡Él es Hugo! ¡Queremos testigos! ¡Pauly, ayúdanos con los testigos! Tengo muchos testigos en este canal de esta. ¡Ahí está Rafita! Jorge, tú que llevas harto tiempo en televisión, yo no sé si alguna vez habías presenciado una manera más rápida de arruinarse la carrera como lo que acabas de hacer este día. ¡Sí, tío! ¿Serienísticamente hablando? Sí. Pero ¿sabés qué? Yo creo que sería importante Benja, ¿no? Sí, Benja. No tenía la suerte de conocerlo. Yo creo que no lo vas a ver, digamos. No lo vas a alcanzar a conocer. Benja, un minuto y medio para defenderte, porque hasta ahora has dicho nada. No, yo creo que 30 segundos. Interpeló y hasta ahí quedamos. ¡Dale, Benja! Sí, o sea, yo creo que efectivamente la máquina y la parte técnica funciona de esa manera. Lo que pasa es que dentro de eso hay un mito urbano de los que éramos más chicos de que llamábamos, llamábamos y nunca nos contestaban. Entonces siempre había un chico en el barrio... Porque llamaba a un país entero, Benja. ¿Está matizando? Sí, lo sé, lo sé. Amigo, vaya al psicólogo, manejo de frustración y problema solucionado. Y ese amigo del barrio decía, yo llamé, jugué, pero yo apretaba los botones y no jugaba. Pero no quiero caer en eso, está bien, perfecto. Nosotros resolvimos la duda de ese mito urbano de que Hugo, sí, la gente jugaba. Pero tengo otra pregunta. Más importante, Hugo. El finiquito lo está. Sí, que se pone la... Sí, dale. Me dice que se está... Personal, equipo de personal está viniendo Recursos Humanos a reaccionar el finiquito. Es que es raro. Venga, depende de ti. Benjita, yo estoy dispuesta a contestarte lo que quieras, pero creo que tu papá financiaron una carrera periodística con mucho esfuerzo, con mucha devoción, y me parece que te la arruinas de esta manera. Sea tan corta, sería también faltarle el respeto a tu familia. Yo creo que se contagió con los dineros del caucau por allá. Pero ¿sabes qué? Me gusta, es valiente. Me gusta, es valiente. Ahora yo creo que el que sé está muy errado. Eso, Benja hiciste con las dudas sobre Hugo. Eso. Benja, ¿cuál era su duda? Dígame. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Duda? La pregunta es la siguiente, querida Iber. Dos puntos. Con tu llegada a TVN, el regreso a TVN, ¿existe la posibilidad de que vuelva Hugo a las pantallas de TVN? ¡Esa me gustó! Eso sí que es buena. ¿Para jugar realmente? Eso sí que es buena. Se puso luminoso, déjalo. Al fin. Votar el infinito. Es buena tu pregunta. Eso sí que es buena. Excelente este periodista. Extraordinario, talento máximo. Nunca dudamos de ti. Nunca dudamos de ti, exactamente. Maravilloso. Cuanto grande, quiero ser como esta. Yo también. ¿Y podría o no? Las redes sociales colapsaron con la posibilidad de que vuelva Hugo. Solo tú puedes responder. Podríamos conversando, ¿no? Hay alguien más que puede responder. Llamemos a Roberto. 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 Es como en el metaverso, 3D, con gafas. ¿Tú cachai que existió el Agent Hugo PlayStation 3? No sé si llegó al 4, pero el 3 yo lo vi, vi la cara, vi, vi, vi el juego. Agent Hugo PlayStation 3. Yo lo vi una vez en la tienda. Sí, pues. Yo lo bajé en mi computador. Esti Vila está en la tienda. Está en la tienda. Nada de nada. No lo compres, no lo compres. Es falso, ¿verdad? Es falso. Se maneja sola. No, no te va a tener una tienda de verdad. Si no, no compres el juego, que es mentira. Oye, qué maravilloso eso de las cartas. Bueno, yo, imagínate, yo sería la más feliz que volviera el Hugo, porque hay toda una generación que no lo conoce, que no lo conoció, que son los más chiquititos, y que yo creo que ponerlo en pantalla, Benjita, solamente a modo de corrección, no es un troll, es un duelo. Sí. Con familia. Con familia. Sí, pues. Y con hijos. Y te están viendo. Quizás dónde, pero te están viendo. Se pueden ser ofendidos. Pero, perdón, después de todo esto, va a seguir siendo parte del futuro. Ah, sí, bueno. Pues lo están destruyendo. Yo que, yo vuelo en un ratito a Tiago, así que para que viviéramos todos atentos y todos felices. Querida, te voy a llevar un regalito de acá de Valdivia, unos chocolates y una toncita para que conversemos después sobre la... Sí, Mazapanes, Mazapanes, sobre las posibilidades del regreso de Hugo. Sí, a ver otro. Y yo me voy a mover acá cerca, ya, para ir a comprar el regalo y ver unas cosas que quiero mostrarles que son muy ricas acá en la zona de Valdivia, ¿ya, chiquititos? Ah, bien, bien. Así que nos vemos en un ratito. ¡Gracias! ¡El móvil! ¡Donde te sentiste más como... ¡Extraordinario! ...es tu historia periodística. Se paró en esto para soportar todo el... No, el mejor periodista de este programa. Tiene buenas características. Nos ha parecido un capítulo del primer plano que he visto. Oye, pero yo no quiero dejar pasar siguiendo la conversación con Hugo, porque hubo también famosos que estuvieron en el programa. ¿Qué famosos fueron ahí? Vamos a ver acá algunos recuentos de quienes estuvieron dentro de la fama en Hugo. Estuvieron estos famosos participando en nuestro Hugo. Vamos a recordarlos. Muy bien. Me deja la crema. Mira cómo estoy con Felice. ¿Para usted? Lucas. Aló. Un segundito, por favor. Gracias. ¿No te pasa que yo iba a bajar? Sí. Pero no me gustó, entonces prefiero saludarte acá. Estoy acá porque he decidido animar este programa. ¡Max! O sea, no tengo ninguna posibilidad. No, tiene... ¿Allá Rumpi? ¿Estás listo? Sí, pero me tenés que pegar los números para ir a ver. Ok. Yo no quiero, Ivette, ya. ¿Qué habrá pasado exactamente para que Ivette no le hiciera caso a Huguito? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué hago yo aquí? ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Hola, Claudita! ¡Mirá! ¡Oye, qué! Extraordinario. ¿Tú no te acordás? ¿No te acordás? Dice Jesse. ¡Ah, era yo! Pasaron todos juntos. ¿Y sabés qué? Iban emocionados de jugar con el Hugo. Le encantó. No, el capítulo con Carlos Pinto fue genial. Porque lo hicimos como una especie de mea culpa Hugo. Fue increíble. Además Carlos Pinto es un tipo con un humor. Es muy gracioso. Es lúdico. Va a morir. Es muy gracioso. ¿Sabés qué? Viendo estas imágenes yo creo que voy a llamar a Roberto para que repongamos Hugo. Yo creo que Hugo tiene que volver a la pantalla. Es cierto que yo estoy haciendo un programa internacional, por lo tanto ahora no. ¿Quién es Roberto? El jefe. El jefe. No, va. ¿El jefe? ¿De nuevo? Me voy, me voy. Yo voy a ser cómplice de esto. Voy a ser cómplice de esto. No, no, no. Yo me reviro en este momento. Vamos a mandarle un audio. Nosotros amamos. Porque tú tenés respaldo. Nosotros venimos a llegar. Sí. Una sola pregunta. Después de este programa viene el voley y vamos a transmitir el voley en directo. Sí, Primo Grimal. Primo Grimal, exacto. Él es el que... El que se pone. Debería. Para variar el fútbol. Tercer piso, al lado de la Sandrita. Roberto. Roberto Sistenda. Un cariño para ti. Jefecito, los quiero, los quiero mucho. Está maldita. Está maldita con México. Está maldita. Está maldita. Está maldita. Está maldita. Está así en este minuto. Al calle calle. Al calle calle. Al calle calle. Al calle a los lobos marinos que tienen atambre. Deja, dale de comer a los lobitos marinos que van en el borde. ¿Puedo tomarme una pequeña licencia? Sí, la que quiera. Mi hija me está viendo junto con mi mujer. Nunca me veo y estoy en la noche. Era verdad, Alma. Es verdad. Yo trabajo aquí en la tele. Me encanta el nombre. Andrés. Alma. Podemos seguir con la controversia. Bueno, sigamos contigo. Sigamos contigo. Estamos tratando de justificar tu presencia en el programa. Pero, ¿tú te acuerdas de la ruleta del Buenos Días a todos? Pero, ¿cómo olvidar la ruleta del Buenos Días a todos? ¿Tú sabes que el primer día que llegué acá yo dije, estará la ruleta. Y ven, Jastivil iba a pasar. Me dijo, no, le creáis. No, le creáis. No, será mentira la ruleta. Había alguien adentro que la frenaba. Sí, en un computador. ¿Tampoco está la ruleta a la buscar? No, sí estaba la ruleta, pero muy a mal traer, ¿no? Estaba sin luz. Ya no gira. Yo encuentro que este programa está pintado para tener la ruleta. Sí, es que tenemos. Mira, que comes, que adivinas. Así como, no sé, como verdad o consecuencia. ¿Cachai? Así como que no para el premio, no sé. Como pregunta, tira la ruleta y es como una pregunta que sea como incisiva. Capciosa. Mira, se viene pronto nuestro concurso que sacamos un picoteo de todos los concursos emblemáticos y creamos el nuestro. Oye, yo insisto para, de verdad, te se lo doy como buen dato. Y gratis, un panel con las regiones, que ahora ya no son regiones, ¿no? Sí, sí, son regiones. Regiones de todo el país. Con nombres, no con nombres. Con nombres, exacto. Y detrás de cada una de las regiones una pregunta. Y te comuniqué con la gente. No me digas que ya van a hacer. No, pero ideal que no digas eso el lunes para tenerlo preparado al sano. Claro, lo hacemos. Ahora ya no alcanzamos. ¿Alcanzamos el primer algo? ¿Ahora nos van a copiar? No hay, no hay... Bueno, oye, está grabado acá ya. Te invitamos a la mauta del lunes. Actual, te anotamos. ¿En serio qué? Además, baratito, ¿no? No. No, low cost. Algo ahí. Ahora, a ustedes, por ejemplo, cuando hacen una parte del concurso, ustedes, al fin de mes lo mismo, ¿no? No es que le agreguen algo. No, no. Siempre lo agreguen. ¿Cómo cambió la vida? Había un bono. Había un mono. Un mono concurso. ¿Su generación fue una afortunada? Sí. Aprovechaste la época de Gloria. Por eso es que todavía estoy aquí, po. Nosotros llegamos tarde. Oye, Jorge, bueno, te va a pasar el número del jefe nuevo, pero y mientras, quiero que revisemos los momentos más entretenidos de esta ruleta del Buenos Días a Todos, que de repente entregaba premios millonarios y de repente... ¡Nada! Vamos a continuación a jugar a nuestra ruleta millonaria. ¡Eso es! ¡Agarra, agarra! ¡Agarra, agarra! ¡Ay, Patricio, Patricio! ¿Qué pasó? Yo tengo un problema, le estás contando a la carola. ¿Qué te pasó? Cuéntalo, cuéntalo. Muy interesante. ¿Ah, sí? Sí. No, tengo un pequeño problema, pero... Pero si va a la larga, sigo beneficioso. Sí, bueno. Le ayuda a su vida privada. ¡Halo! ¡Hola! ¡Buenos días a todos! ¡El Marginal de Chile! ¡Muy bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo te llamas? What's your name? Paulina. Paulina, ¿dónde estás? Paulina. Where you are, where you stay here. ¿De acá Osorno? ¡Osorno! ¡No! ¡Oye, Paulina! ¡Un beso grande, coterraria mía! ¿Cómo? ¿En qué lugar de Osorno estás? ¿Cómo? ¿En qué lugar de Osorno estás? ¿En mi casa? No, pero ¿en qué barro? ¡Oye, lógico! ¡Lógico! ¡Es que es la pregunta! ¡Oye, Juan! ¡Preguntas de rigor para llenar una ficha que nos ha hecho llenar suerte! ¡Casada! Oye, Felipe, desculpa, ¿estás quedando pelado? ¿Qué te pasa? ¡Sí, mira, mira, mira! ¡Vájame, mira! ¡El teñón está quedando raro y ves que está quedando pelado! ¡No! ¿En serio? ¡No lo dejé con el... ¡Oye, te recomiendo que usara a Jorge Evi! ¡Lo que pasa es que se le acabó el lápiz! ¡Ya! ¡Ya, Paulina! ¡Vamos a tirar con Chamfrey para que se gane el millón! ¡Con Chamfrey, no más! ¡Que me lo haga! ¡Oye, pero te salió! ¡Sí! ¡Mierda, chica! 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 ¡Felicitaciones, Paulina! ¡Felicitaciones, Amiga Osorno! ¡Qué pasaste, querida! ¡Un millón de pesos, Paulina! ¡Paulina, felicitaciones! ¡Novia, novia! ¡Es por el millón! ¡Un beso grande, Paulina! ¡A toda la gente a Osorno! ¡Y este millón es para ti! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Paulyna, querida! ¡Escuchemos, Paulina! ¡Paulina, ¿cómo estás? ¡Emocionada! ¡Qué bueno, Paulina! ¡Un millón de pesos! ¡Un besito grande, Paulina! ¡A todos, Osorno! ¡Muchos cariños! ¡Nos separamos un ratito! ¡Ya regresamos! ¡Qué bueno el programa hoy día! ¡Oye! ¡Qué buen recuerdo! Oye, un palito, no menor. Oye, pero en estos concursos, por lo menos del Buenos Días, un recuerdo grande, gigante para el Pato Fres. Era básico. Total. El Pato Fres era básico. En el tren musical, cuando fallaba, realmente, ¡aló! y se metió una voz. Y era el Pato para rellenar. Sí, hijo. Y era, mucha gente pensaba que una señora, como señores, la van a pasar siempre. Todos los días. Todos los días. Seguido conmigo, la voz de Nof, los matinales, algo que en un minuto todos los tomen, yo en día ya nadie lo tiene. Oye, podríamos aplicarlo aquí. Acá, algo hay también. Están adelantando muchas cosas. Tiene que ser así. Tiene que ser así, rápido. Tenemos datos, tenemos datos. Ah, entonces el que teníamos, no. No, no. Vamos a tener que hacer uno. Vamos a tener que buscar otro. Troca, troca. Troca. Oye, y yo quiero que también en estos recuerdos, llamar ahora por teléfono. Sí. Igual es peligroso. Te puedes salir con una, dos. Y yo, por Instagram, ha sido un live. Oye, saluda. Sí. No sé dónde. Bueno, reconozco. Y sí, perdón, y ojo, no se filtraba. ¿Directo? No, era directo. A la sala nomás. Sí, filtrar. Así nomás. Oye, no, esa vez que era, iba. En general yo no recuerdo, mira, 15 años que estuve. Aparte esa señora que estaba en malas condiciones, ella y yo fui muy torpe. Nunca tuve un conveniente, nunca. 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 Ahora, imagínate. No, es el riesgo. Vamos a tener que tener cuidado nosotros. Son bonitos riesgos. Sí. Sí, sí. Oye, pero había otro concurso también que era la Gran Marraquita. Vamos a recordar también aquí. Sí, pues la recuerdan, ¿no? ¿Así se llama? Sí. La Gran Marraquita de Margarita Sureña. Sí. Date un gusto, ¿sí? Con la Gran Marraquita. Bueno, vamos a recordar aquí. Encontrémonos TVN. Es un concurso millonario, solo tienes que atreverte a jugar. Muy bien, vamos a partir entonces llamando a alguna persona. Adelante, don Ricardo. Esperamos, Ricardo, por favor. Nuestro modelo. ¿A quién voy a trabajar? Por favor, Ricardo Soto. Vamos. El señor notario. Revuelve a la gente. Tíralas para arriba, haga lo que quiera, haga lo que quiera. Sí, porque yo me he fijado que los concursos que mandan por teléfono, los de abajo siempre quedan rezagados. Entonces, es... Es... Ahí está. Aló. Aló, buenos días a todos. El botonón de Chile. Muy bien, señora. Agradezcan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted, señora? Querida. ¿Cuántos años tiene? 29 años. ¿Está casada? No. Entonces, usted me acepta a mí. ¡Ay, cómo! Sí. ¿Ah? ¿Quién lo hace? Bien, vamos a ir con la segunda hilera. Ha sido bien, pollo. La segunda fila. Uno, dos, tres. A lo mejor el número de la suerte. Yo no la estoy induciendo a nada. Puede ser la cantidad de hijos que usted pierda. Ya, vamos con mis hijos. Tres. 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 Oye, Felipe, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué será con el tres? Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Por dos, señor! ¡Excelente, excelente, maravilloso! ¡Siempre el peso! ¡Esto es un animador! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Este es el tinel! ¡Este es el tinel chileno, señoras y señores! Ricardo Soto debería tener su propio programa. Su propio programa. ¡Esto es buenísimo! Que no joda más acá. Buenos días, Ricardo. El uno. El uno. Seguro el uno. ¡Ay! Se pierde, usted es el culpable. Usted es el único culpable en este concurso. ¿Vuelve con el uno? Sí, sí. El uno. ¡Bien! 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 Ahora ya estamos en la quemada. Usted es responsable de su buena suerte. Y la ha tenido, así que usted me va a indicar entre el uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál es el número de la fortuna que usted elige? ¡A elegir, Karina! ¡Ehm! ¡Ay, qué nerviosa! Sí, yo también, porque si no voy a... Si usted no es la chunta, yo pierdo el puesto. Margarita Azuleña me echa. Ayude, Felipe. Trabaje, Felipe. Yo diría, yo, yo diría... El cuatro, el cuatro. No sé. A ver, cuatro. ¡Cuatro! ¡Vamos a ver el cuatro! ¡Uh! ¡Ey! Mira cómo es, mira cómo es. ¡Atención, cargógrafo! ¡Atención, cargógrafo! ¡Atención, cargógrafo! ¡Ey! ¡Bien! ¡A los seiscientos minutos! ¡A los seiscientos minutos! ¡Emos descubriendo un talento! ¡Con prestancia! ¡Se pasó! ¡Oye, a lo que pasa va a divertir! Oye, esa sección se la tomó Ricarte. No, se pasó ya. Pero mal. Y Felipe se ponía celoso. O sea, es que no sé si a ustedes les pasó, pero yo estaba viendo el concurso y como que me dan ganas de volver a verlo. Sí, porque yo encuentro que esos concursos deben volver a la televisión chilena. Hemos escuchado ese llamado. Y participan todos. ¿Sí o no? Oye, y participan todos. Sí, por. ¿Qué es lo interesante? Sí, la televisión se hace entre todos. Aquí estamos cinco, no, dos poniendo la cara y los otros tres lo que podemos. Y, pero es interesante la oportunidad de la gente que trabaja en el estudio. Sí, y es vertiginoso además. Uno nunca sabe lo que puede pasar con el concursante. Imagínate a Ricarte Soto que era panelista internacional. Sí, súper serio. Un video, un político. Un radio en Francia internacional. Pero uno no perdió nada de sus características para hacer eso. Bueno, yo creo que uno de los grandes aciertos que también tuvo el Buenos Días a todos es que empieza a chasconear un poco a todo esto como... No, no leí de chasconear. Metafóricamente. Metafóricamente, gracias compañero. ¿Por qué? Porque uno siempre veía como periodistas de tres. Oye, Mauricio Bustamante, yo me acuerdo que también en algún minuto... Sí, pues se chasconeó. Mauricio fue como que se chasconeó. Y tú decías, qué rico verlos en esa etapa, en esa faceta. Porque en realidad uno, claro, siempre muy docto, muy correcto. Y de repente los veís bailando y tú decís, qué rico verlos. O sea, el Buenos Días a todos, yo creo que fue el ícono de los matinales. Que realmente marcó un precedente muy, muy grande y se pasaba tan bien. Uno veía a la gente pasándolo bien y por eso que uno... De verdad, por eso que uno se transmitía. Eso es para otro sábado, ¿no? Vamos a hablar para otro sábado. Para otro sábado, sí, pero... Esto es para el estable. Oye, pero estas imágenes que vimos, la espontaneidad es lo que se dio justamente lo que revisamos. Esa fue la primera vez que Ricarte hizo el concurso de Sureña. Y después se quedó él y llegaba, como vimos, la nota en auto espectacular. Y Eduardo, ¿tú trabajaste con Ricarte? Yo trabajé con Ricarte en la radio. Él tenía eso igual. Tengo los mejores reptiles, de verdad. Mucho aprendizaje con Ricarte. Hacía un programa de actualidad en radio que estaba con Ricarte. Pero él tenía ese sentido de humor, humor negro, que a mí me causa mucha gracia. Y yo le preguntaba, Ricarte, ¿cómo fue para ti esto? Y me decía, pero Eduardo, tenía que comer. Yo tenía que comer. Y además yo decía, sí, pero igual te gustaba. Me decía, sí, se lo pasaba bien, con la vieja edad, él hacía cosas. Entonces, como que él sentía que había un entorno que lo protegía para poder jugar. Que siempre es re importante también porque uno puede tener la mejor intención de ser gracioso. Pero si no tienes a alguien que te ayude, que te apoye, lo que decíamos recién del pato fresco, que está todo el rato ahí tirando la talla, el bandejeando, eso es fundamental. Y él se sentía muy, por lo que me contaba, muy grato ahí. Y le enseñó mucho, y eso es real, a la gente que llegaba, porque hubo un pesar de rotación, y a los que llegaban le enseñaba, no es actualidad. Generoso. Porque a mí en la primera parte probaba que era actualidad. Y él enseñaba, no, un recuerdo para el Pato Frey, para el Tata Díaz, para Ricarte Soto, para Gustavo Cariaga, gente, bueno. Tanta gente que construyó, buenos días a todos. Oye, a propósito, yo no tengo que reemplazar a la Carola Escobar. Oye, sí, hermoso. 60 despertadores puestos en la mañana. ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Nunca despertabas ahora? Sí, decía... ¿Visiste el bienvenido? En el 13, sí, el 3x3, que partí un cuarto para el 6 de la mañana. Es el más temprano. Llevo muchos años trabajando de noche, soy con más negro piñera que... ¿A qué hora pusiste el despertador? A las 5 de la mañana. ¿5 de la mañana? 5 de la primera señal, 5 de la segunda, 5 de la media. No sé lo que podía hacer. Sacaste hasta que se... Mejor ponle una hora y... Oye, pero dijiste que solo no ibas. No. Tengo una... ¿Con qué? Invité a una amiga. No puedo decir su nombre. No puedes decirlo. Pero le voy a dar una pista. Ha estado la polémica durante esta mañana. Con un joven periodista ubicado en la zona lacustre de Chile. Un ex periodista, digamos. Bueno, sigue siendo joven, vamos a ver su continuidad. Pero no puedo dar detalles. Empieza con isro. Ah, ya. En algún momento estuvo relacionado con un mono. No, yo no hablo de sus periodistas. Hasta el día de hoy. ¿Con un duente? Listo, nos vamos. Ahí está la cuña para mañana. Esa frase tiene tantas lecturas. Ahí está la cuña para mañana. Pero es que se paren las prensas. ¡Paren las prensas! Y tú lo conoces muy bien. Bueno. Conozco y lo hace mono, sí. Bueno. Cada loco con su mono. Es temprano, es temprano, así que sabemos que todavía hay gente que no está viendo televisión. Oye, pero... No se replican, reí. Pero sigamos revisando el concurso porque tú también tenías tu concurso. ¿Estás esperando la marraqueta todavía? Te quiero decir, Pablo, que yo no me muevo de aquí hasta que nos salga la marraqueta. Oye, había la marraqueta. Mira, la voy a buscar. ¿Cómo se llama? La gran marraqueta. Sí, era. Era. Por favor. Yo pensé que... No, había otra que la gran marraqueta. Yo pensé que yo era chamuyenta, pero te pasa. No, no. Voy a buscar. Eso va a salir en prensa. En el switch, mirá la pauta. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Corre el 25. ¡No, amor! 10.54. Por lo menos que nos traigan una marraqueta. Una marraqueta con marraqueta. Ya tiene el nombre del concurso de ustedes. La gran marraqueta. Pero, Jorge, ¿también tú tuviste tu programa, o sea, tu espacio de concursos con tu hijo? Ah, es la súper dupla. Sí, la súper dupla. Ahí tenemos imágenes, ¿o no? Súper dupla, no, sí. A ver, ¿ahí tenemos algunas imágenes? ¿Verdad que tengo un hijo? Oye, mira, tenemos imágenes. El año 2007 fue la súper dupla que animaste con Coquevia, con tu hijo. Revisemos esas imágenes. Ah, qué buena. Mira, yo, de verdad, yo quiero decir hoy día, voy a desclasificar. Qué buena facha, amigo. Que son iguales ustedes dos. Es lindo el Coquevia. Una fotocopia. ¡No! Ese que salió a la mamá, no al papá. Tú sabes que este programa fue una idea de Pablo Ávila, que era ejecutivo. Ex ejecutivo de TV. Exacto. Y de verdad, nos iba muy bien. Hubo un inconveniente muy raro, porque nosotros íbamos en los días sábados, y competíamos mano a mano con la ley de la selva. Guau, qué liga, sí, claro. En ese momento estaba el teatro de televisión, y la Vivi tenía... ¿Qué es la noche Vivi? Sí, pues, esa, gigante con Vivi. Y nosotros peleábamos, y era un programa que cuando le preguntaste a la Ivette, a mí ese programa sí que me gustaría que volviera, porque era un programa de pareja, que podía ser con suegro o con consuegra, con abuela, con nieto, con pololo, amante, cualquier cosa podía ser. ¿Cuántos se conocían? Por ejemplo, ¿de qué color es el cepillo de dientes de tu mujer? Rosado. Celeste. Muy bien. ¿Viste? O sea, son preguntas... ¿Estás seguras? Segurísimas. Con alta convicción. Mucha convicción. Ahora, es lo mismo, nadie puede comprobarlo. Sí, porque me quedé pensando que yo nunca he visto un cepillo de rosado en la farmacia. ¿Rosado? Sí, hay como compartecita. Porque Alma y ella usan rosado. Sí. Y negro. Ay, así está. Mira, ahora estoy viendo y recordando las preguntas. Habían preguntas que tenían que ir con historia. Había preguntas que tenían que ir con la familia. Ay, qué bueno. Pero mix. A mí lo que me gustaba era, por ejemplo, fueron varias veces abuelos con nietos. Ay, qué lindo. Y era espectacular el conocimiento que tenían. Ahora, hicimos todos los programas con gente desconocida. Y en el último programa estuvo Karen, estuvo Tati Pena, que en paz descanse, y estuvo una actriz. Creo que era Caterina Guerra. Fíjate que con la gente conocida, bueno, el problema que había que... Sí, claro. Gratis. Ese bolsado. Igual que acá. Ese día fue el number one. Oye, ¿y por qué no sigue? Cuenta, po. Cuenta. Cuenta. Se pelearon los conductores. Había una... Había una obligación de una serie nocturna. Ah. Por fecha. Por fecha. Ya. Entonces hay que tirarla, entonces... ¿Sabes qué? Yo encuentro que ese programa funcionaba también para la tarde. ¿Para la tarde? Sí, todo. ¿Para la semana? Rangeado. Buena idea, ¿no? No, pero insuficiente. No, conectado. No, el coque estaría... Tienes que hablar con Roberta, ¿viste? Al otro papá del coque. Al otro papá. Antes que te miras la talla. Tenemos buena onda. A mí me encantaba, me encantaba... Bueno, bueno el formato. Mira, ¿cuál de estos comediantes no participó en la oficina del Happening? Claro. Coco de Gran. Entonces, los papás... Ah, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Oye, ¿cómo se llamaba el gordo del argentino? Por ser. Que sí estuvo, ¿era el señor PTT? Sí estuvo, PTT. Coco de Gran. Coco de Gran, no me acuerdo. Y la tercera alternativa, ¿cuál era? Ahí se cortó el... La pojón. Oye, perdón. Y habían buenos premios. Habían buenos premios. ¿Qué se llevaba? Era programa nocturno. Se grababa. Se grababa porque tenía muchas cosas técnicas. No hay cosas técnicas, pero era muy interesante. Oye, ¿cómo fue grabar y trabajar con el coque? Yo me entregué al coque porque es mucho más divertido que yo. Es mucho más... El coque es rápido. Es chispita. Es chispita. Y yo me entregué a él y él me peluceaba. Ya me decía caballero, viejo pelado. No, y aparte que padre. Decía viejo pelado. Y mira la vida. Y mira la vida. Él no sabía que había tomado un hígado pelique. Se llamaba karma. Oye, y otro concurso, Jorge, además de usted, que inspiró a muchos otros concursos, es el del pase lo que pasa. Habíamos revisado ya algunas imágenes de la nota. El de los naipe. Ganel al naipe se llama. Ganel al naipe. Ganel al naipe. Encontremos el TN Play. ¿Cómo se llama? Marraqueta con ganel al naipe. Ganel al marraqueta. Señor, buenas tardes. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo le va, caballero? Encantado de saludarla. Encantadísimo también. Ay, Dios mío. Oye, hemos estado dando el teléfono, Felipe, porque tenemos nuestro concurso que hemos denominado Ganel al naipe. Ganel al naipe. Hola, señora, ¿con quién hablamos? Felipe y Karen del Pase lo que Pase. Hola. ¿Aló? ¿Me escucha bien? No, no se escucha. Muy lejos. ¿Con quién desea hablar? Con usted, con usted. Somos Felipe y la Karen del programa Pase lo que Pase. ¿Alguien llamó para nuestro programa? ¿Cómo te va? Por el concurso Ganel al naipe. Sí, Felipe, hola. ¿Cómo te llamas? Lilian. ¿Dónde te hallas? Estoy vivo acá en Puente Alto. En Puente Alto. Bueno, mira, Lilian. Sí. Dabañino quiso participar en esto, acomodé de lugar y dijo que no proponer algo. Si la señora que está participando quiere mi ayuda, yo por cada jugada voy a ir poniendo una tacita arriba de la otra con un poquitito de agua. Si llegamos al final del concurso y no se ha caído la torre, todo lo que hayas ganado se multiplica por dos. No, que estáis diciendo. Así es. ¿Quieres la ayuda de Avañino o no la quieres? Sí, sí. Ok. ¿Menor dijo por cuánto? Por 30 mil. Por 30 menor. ¡Muy bien! A ver, tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiene 150. Estás poniendo la octava taza, Jaime. Octava taza. ¿Cuánto tiene, huevito? Tiene 150. ¡Ay, ay, ay! De ahí le empezó a embarrar ya este orto. Mira. ¿Más arriba o más abajo? Abajo. ¿Es menor esta que viene acá? Sí, menor. ¿Segura? ¿Por cuánto? Por 20 mil. 20 mil. Te ofrezco 50 que es mayor. ¡Ay, Lilian! ¡Ay, no, Felipito! 20 mil que es menor. ¿20 mil que es menor? ¿Qué dice? ¿No? Ya que sí, Felipe, ya que sí. ¿Qué es? Que sí. ¿Mayor? Mayor por 50 mil. ¡Bien! ¡Bravo, bravo, bravo! Saca la mano, saca la mano, Jaime. ¡Uno! ¡Eso! ¡Bien! 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 449 pesos para ti. Sí, muchas gracias, Felicia y Karen. Gracias. ¡Bienvenida! 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 Llegó el momento que todos estábamos esperando. Los escuchamos, leímos sus redes sociales, sus llamados telefónicos los contestamos. También las cartas recibidas las leímos. Respondimos sus tweets. Y nos llegaron al corazón. Sí. Y hoy podemos anunciar que en el buen fin de ¡Tenemos concurso, Pauli! ¡Vamos! ¡Tenemos concurso! Y queridos amigos Jorge, Ivette y Eduardo, ya que son nuestros invitados, queremos que sean nuestro público y ustedes van a poder soplar con quien nos contactemos. Tenemos miedo de los epítetos que nos puedan decir los participantes, pero nos da igual. No, no tenemos miedo. Aquí sin miedo. Tenemos un hombre. Tenemos un hombre, sí, ya lo elegimos. Te lo cedo. La Marraqueta. ¿Cuál es el nombre? Ganémosle al naipe en... Ganémosle al naipe en el buen fin. Ganémosle al naipe en el buen fin. Tenemos nuestro curso. Ganéle al naipe o no pasa naipe. Ahí usted va a tener que elegir. Participe de ahora ya. Mande su WhatsApp. Pausa comercial de la vuelta. Ganéle al naipe. Aquí en el buen fin. A tu boquita, toda la noche, todo y todo el día. Vamos a bailarnos, celorita. Que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita. Bravo, volvemos siendo a las 11 con 10 minutos con nuestro concurso estrella. Gané al naipe en el buen fin de... Y tenemos a nuestros invitados, que son el público, que a ustedes lo van a ayudar. Pueden soplar. Hola, mis heridas. Pueden decir lo que ellos quieran para que ustedes se lleven un tremendo premio. Con un esfuerzo de producción. Cristian Largo, es Cristian Largo o Rupertino? Un gran esfuerzo de producción tenemos para regalarles a todos ustedes, atentos, 100 lucitas. Él tiene valor. 100 lucitas se puede llevar. ¿Cómo se llama el concurso? Ganéle al naipe en el buen fin. Oye, expliquemos cómo funciona. ¿Cómo funciona? Tenemos acá distintas cartas desplegadas. A la Pauli le tienen que decir un número del 1 al 10. Y vamos a escoger una de este más. Para elegir una carta que se va a poner acá. Y ahí comenzamos a jugar. Mayor o menor. Y usted le tiene que ir achuntando y vamos dando vuelta a las cartas. Así de simple. Si llega al final, aquí se lleva las 100 lucitas. Si no, hay premio también del concurso. Eso es que queda ahí en el camino. Oye, empecemos entonces. Póngale. ¿Quién tenemos nuestro primer jugador? Hola. A ver, Mónica me dice que se llama. ¿Mónica? ¿Dónde está la Mónica? ¡Hola, Mónica! ¡Videoyamada! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo te crees? ¿Cómo te crees? ¿Cómo te crees? ¡Hola, Mónica! ¿De dónde nos llamas? De Osorno. De Valdivia. ¿Mónica? Mónica, quería eso. Para el otro lado. ¡Céntrese! Para el otro lado. ¡Centre! ¡Centre! ¡Vaya! ¡Póngale, Mónica! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la otro lado! ¡Mónica! ¡Mueve el celular! ¡No te lo veas tú! ¡Ahí! ¡Mueve el celular! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, no! ¡Un poquito más! Mónica, muy bien. ¡Métale, muerre! ¡Un poquito! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Perfecto! Mónica, te ves maravillosa. Mónica, ¿de dónde nos llamas? ¿Disculpe? ¿De dónde nos llamas, Mónica? San Bernardo. ¿De qué parte? ¡De San Bernardo! ¡Un abrazo grande, San Bernardo! ¡Mónica! Primera participante en la historia de Ganel al Naip en el Buen Finde. Número del 1 al 10, que va a ser la primera carta que vamos a poner acá. Y tienes que definirse en mayor o menor a la carta elegida. Número del 1 al 10. Piénsalo bien. Del 1 al 10. 12. 3. 3. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y es! ¡Uuuh! ¡Ah, buena! ¡Buena, buena! ¡Bien! ¡Excelente! ¿Cómo le duele a San Lucas? ¿Pero cómo la están llamando? ¿Qué pasó? ¿La están llamando? Mónica. ¿Qué pasó? ¡La tenemos, la tenemos! ¡La están llamando! Mónica, ¿la están llamando? Ahí sí. Perfecto. Mónica, estáis saliendo en la tele, toda la familia. Oye, Cristian Lara, usted que es el hombre de las bases, acérquese. Este vale por 1 y también por 13. Es un 1. Sí, un 1. Por 1. ¿Qué te tocó fácil a ella? Por 1. ¿Qué te tocó fácil a ella? Por 1. ¿Qué te tocó fácil? Primero. Tírala tú. Mónica, pregunta fácil. ¿Mayor o menor que las? Espera, espera. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¡Mónica, menor, menor, ¿para qué mierda? ¡Mayor! ¡Mayor! Mayor, por favor, proceda. Lo bueno es que no está arreglado esto. ¡Mayor! Por supuesto, mayor. Mónica, te estás acercando cada vez más a los 100.000 pesos. Ahora que tenemos la cuina... Ando a sapear, ando. Ahora que tenemos la cuina, Mónica, ¿Mayor o menor? Eh, menor. Menor. ¿Segura? Mónica, ¿segura? Menor. Mónica, Mónica, no nos vayamos... Solo consejos, no nos vayamos a los simplistas. Eh, de hecho, tenemos ya un llamado listo, por si te equivocas. Uno podría decir de inmediato que menor, pero no nos vayamos a lo más fácil. Pero cabe la posibilidad. Pero que lo piense, pues, que lo piense. Ese es mi consejo. ¿Cuál es el consejo de nuestro público? Mónica. A ver, ¿qué dice público? Ah. Menor. ¿Segura? Yo creo que es mayor. Mónica, haznos caso. Mayor. ¡Ah, ya vamos! Mayor, mayor, mayor. ¿Mayor o menor? Mayor. ¡No! ¡Ya, eso! Mónica. Menor. ¿Esa es la definitiva? Menor. Última oportunidad. Mónica, qué lástima. Menor. Menor. Qué lástima, Mónica, que no confíe en mí. Mónica, te lo dije. Qué lástima que no confíe en mí. ¡Bien! ¡Bien, Mónica! ¡Ay, ay, ay! A ver, vamos con la siguiente. ¡Ay, ya! Número cuatro, Mónica. ¿Mayor o menor? Sí. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué dice nuestro público? ¡Pongámoslo en serio! Mayor. 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 ¿Segura? Segura. Eso. Yo te lo he dicho. No le crean a allí. Vamos. ¿Será mayor o menor? Porque siempre lo fácil... ¡Eh! ¡Eh! Más aplaudan. Más aplaudan. Mónica, Mónica. Mónica. Sí. Lara, por favor, pongámonos en serio. ¡Pongámonos en serio! ¡Pongámonos en serio! Pongámonos en serio para jugar, por favor. Ya, pongámonos en serio. ¿Estáis seguro que hay arreglados en mil pesos? Me encandilas. Me encandilas. Mónica, te estás acercando cada vez más a los 100 mil pesos. Tienes la carta número 10. ¡Oh, ya! ¡Mónica! Mónica, ¿algo quiere decir el jurado? Sí, para abajo. Sí. ¿Alguien se jurado? Siento que todo esto ha sido arreglado por parte de la producción porque ha sido demasiado fácil. Pero Mónica, te lo dejo a ti. ¿Mayor o menor a 10? Menor, menor, menor. Menor. Mónica. Menor. 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 ¿Estás segura? Menor. Ya. ¿Segura o menor? ¿Segura? Sí, está segura. ¿Segura o menor? Sí, para aquí. Sí. Espérate. ¿Y si yo? ¡Oh, no! ¡Dino! Mónica, ¿y si yo te hago un cambio? Te llevas este cuadernito, Neblin, de unos emprendedores maravillosos. Se viene nota de cómo lo fabrican. Son hermosos. Si me haces caso a mí y te retiras ahora del concurso, te llevas este cuaderno. ¿Me quieres? ¿Me crees? ¿O la 100 lucas? ¿O se riega por la 100 lucas? ¿Quiere la plata, papá? ¡Necesita la plata! ¡Para la puerta! En la vida hay que arriesgarse, así que yo creo que es menor. ¡Oh! Ahí te dejo. Ahí te dejo. Empoderada. Me están haciendo caso a los que hicieron concurso en el año 90. ¡Oh! No me trate así a los invitados, pues, Gino. Es que así es difícil jugar. Ya, vamos a ver. ¿Será mayor o menor, Mónica? ¿Estás nerviosa? Sí. 100 lucas. 100 lucas en juego para las vacaciones. Vamos a ver, ¿será mayor o menor? Vamos a ver. ¡Y menor! Está bien. Está bien. Bien. ¿Lara? Venga. Ya vienen las noticias. Oye, salí más el chancho 6. ¿Arreglate la carta? Que se maquille. Que se maquille de una. Está saliendo más que el chancho 6. Tenemos el número 2, Mónica. Vamos con el siguiente. Cada vez estás más cerca de los 100.000 pesos. A ver. Ya viene Iván Núñez. ¿Te vas a lo fácil o te vas a lo difícil? A ver, voy a ver yo porque un tiro aburrido. ¿Jurado está aburrido? No, no, no. No. No, perfecto. ¿Está bien? Muy bien. ¿Lo estamos haciendo bien? Muy bien. Muy bien. Oye, cámbienle el nombre. Sapeando las cartas, güey. Sapeando el naipen. Sapeando el naipen. Sapeando el naipen. Puede ser. Cambiamos el nombre. Sapeando el naipen. Vamos, Mónica, de inmediato. ¿Mayor o menor a 2? No tengo nada que decir acá. Mayor. Mayor. Jefe, ¿la puedo ayudar o no? Sacamos la rabia. Muy bien. Oye, que era mayor. Oye, que era mayor. Vamos. Número 8. Nuestro público, ¿qué dice? Mayor, menor. Yo digo menor. 8 está... Yo digo que es... Mayor. ¿Usted dice que es mayor? Mónica, ¿segura? ¿Qué es el sapeando? Sapeando las cartas. ¿Segura? Me encanta tu seguridad, Mónica. Me encanta tu seguridad. Pauli. Está bien. No. Móni. No te estás yendo a lo fácil. Público. Para abajo. Yo creo que es mayor. Yo dije mayor. ¿Usted cree que es mayor? Dejo mayor. ¿Dijo mayor? Me encanta. No. Señor. Móni. Me encanta. Me encanta la respuesta que están dando, Mónica. Mónica, piénsalo, Mónica. Creeno, somos expertos. Mónica, tú le puedes hacer caso a quien quisiera. Como mi casa, para abajo. Y te hago la pregunta definitiva. ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Mónica. La estaca. ¿Algo quiere decir el público? Sí. La estaca. Mónica. La estaca. Somos expertos. Años en esto. Mónica, escucha. Escúchanos. Escucha. Mónica. Menor. Última oportunidad. Menor. 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 Bien, bien, Mónica. Bien, Mónica. Al fin una Mónica que me haga secas. Mira. Me confunden. Lástima que le creas a nuestro invitado. Pero bueno, yo te quise ayudar. Mayor o menor a 8, tú me dijiste. Menor. Menor. Dijo menor. 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 Muy bien. Vamos. Bien, Móni. Seguimos con buenas noches a todos. Estamos bien acordadamente. Estamos bien. Eso. No, yo no te he llevado nada, Mónica. Así que vamos. Número 4, mayor o menor. Las lucas salen de Gino, de su sueldo. No, no, no. Si es Lara que le pudo. Sale por atrás de este mes. Mayor o menor, Mónica. ¿Quieres ver lo que te está diciendo el público? Público mayor o menor a 4. ¿Está con alguien ahí la Mónica? ¿Está con alguien? No. ¿Está solita? ¿Es casada, soltera? Casada. Ah, ya. ¿Qué diría el marido? Mi tía. Yo no quiero saltar todo el mundo. Tengo un ruido atrás. Ahora, ¿qué me dijo mi niña? ¿Qué diría el marido? ¿Mayor o menor? Eh... Mayor. Mayor. Ok, ya de una. Sin estar preguntándole a todo el mundo. Mayor. Sí, ya. Mayor, ya. Muy bien, muy bien. Y te pusiste tajando. Mónica, estás a dos cartas de los 100.000 pesos. Oye. Público. Mayor o menor. Ahora sí que pasa. Ahora sí, pues está la papa. ¿Qué diría este concurso? No, Pública. Es tuyo. Vamos. Oye, ¿esto lo hizo el VK TV? No. Mayor o menor. Mónica, por una marraqueta más sabrosa. Menor. Oye, menor. 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 Así es, Lucas. Oh, no. Esta está muy peluada. Este era el número. Oh. Este era el número que quería ver. Ay, 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 qué bueno. Ayuda, ayuda. Mónica. Mayor o menor. ¿Qué dice el público? Estamos pensando. Estamos pensando. Estamos mirando las señales. Estamos más perdidos que por otro país la marina. Espérate un poco. Sí. Mayor, mayor, mayor. Mayor, mayor. Mónica, ¿estás completamente segura que es mayor? Sí, sí, sí. Es que él hace caso. No tiene duda. Sí, sí, sí. Venga. Denle nomás, denle nomás. Sí, sí. Mayor, mayor, mayor. ¿Qué hace el gato con botas? ¿Qué hace el gato Juanito? Yo digo que es menor. ¿Qué es menor? Yo estoy con Lara. Bueno, pero sabemos la fama de Lara. ¿Sí? Creele que yo creo que no me da idea. Antes. ¿La estañan? Antes te ofrecí. Mónica, antes te ofrecí el cuaderno. Ahora le sumo esta lamparita de terraza maravillosa. Y para seguir adornando tu terracita. Oh, imagínate. Mira este cartelito para tu quincho, para tu terraza. Para el patio. Te lo llevas seguro. Es vegetariana, es vegetariana la señora. Esto. Es vegana. Seguro. O podrías perder e irte sin nada. Ahí, velo tú. ¿Puedes decir? ¿Tienes tiempo? Mayor. Para cambiar la vida. ¿Cómo? Mayor, mayor. Empecemos bien el programa, mayor. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, Mónica. Si no, no te ves más. Te hago una pregunta. Es un número. Positiva. Positiva. Muy bien, eso es. ¿Otro que voy a hacer regalar el video en la terapia? Pero, Pauli, siquiera... Vamos, Gino, vamos. Es un número que nosotros llevamos aquí, en nuestro corazón. Vamos, Paulita. ¿El 13? No sé tú. ¿Qué dice el público? Mayor, mayor, mayor. Mayor, mayor. Mónica, te hago la respuesta. No, te hago la pregunta, la verdad. Y te miro fijamente a tus ojos hermosos. Es linda. Quiero de inmediato que te digas, y sin posibilidad de cambiar. Estás a una carta de llevarte los 100.000 pesos. Mónica, mayor o menor. Mayor. Ya, respuesta definitiva. Vamos a ver si Mónica se lleva los 100.000 pesos en el primer capítulo. ¡Ay, qué nervio! Desapea el naipe. 100 lucuitas en juego. 100 lucuitas en juego. Vamos. Y... Mayor o menor que 6. Y sí, mayor o menor. Mayor o menor. Mónica dijo que era mayor a 6. Y no me tiene esa acuas. 10. ¡7! ¡Mayor! 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 ¡Múper! ¡Lo llego! ¡Gracias! ¡Ágale la plata! ¡100 lucuitas, Mónica! ¡Te llevaste 100 lucuitas! ¡El 7 lo llevamos en el corazón! Oye... ¡Muchas gracias! ¡No, güey! ¡Se pasó la señora! ¡Sí, Camila! ¡Convicción! ¡Convicción! ¡Una maga! ¡Mónica, desde acá! ¡Las 100 lucuitas llegan a San Bernardo para ti! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gino! Gino, ¿puedo dar un saludo? ¿Puedo dar un saludito? Mi hija se fue a España el jueves y quiero mandarle muchos besitos, que la amo, la quiero. Y mi hija Katy, a mi mamita, que las amo. Eso. Invítela a comer con la siluquita. ¿Cómo se llama? Mónica. A mi esposo también. A ella se llama mi esposo y la amo también. Mónica, Mónica, dígale a su hija que contrate TV Chile y que vea conectado desde España. ¡Mónica! ¡Está bien, está bien! Así que Javiera se llama, si te mande un saludo. ¡Eso, Javiera! ¡Javiera, felicitaciones! ¡Javiera, éxito! Muy bien, Javiera. Muy bien. Mónica, muchas gracias por habernos llamado. Pasaste a la historia. Eres la primera participante y la primera ganadora de Zapi. ¡Muchas gracias! ¡Felicito y que tengas mucho éxito! ¡Mónica, muchas gracias! ¡Bravo! Oye, espérate, los muchachos, los muchachos me quieren gustar que los Grimal ya ganaron. El partido de ese TV se acaba de terminar. ¿Les gustó? No, bueno, bueno, bueno. Bueno, sapeando. ¡Sapeando el naipe! Oye, no puede ser tan cagado por el Gino ahí tirando el naipe. No, no soy yo. Si es Luca. Si ustedes conocen cómo es el canal. Oye, pero, mi Gino querido, yo quiero redomble... ¡De tambores! ¡De tambores! Porque esta semana TVN anunció algo muy importante. Algo que va a pasar en enero. Uno de los festivales más importantes que tiene nuestro país. El más tradicional. El más tradicional también, sí. Porque tenemos animadores. Por favor, preséntelo a usted. Los animadores oficiales del Festival del Guaso Dolmue. Y le vamos a hacer una embestidura. En este momento, ¿se dice embestidura o investidura? No, por eso que nos va a golpear, nos va a embestir. No, no lo voy a embestir. Investidura. Lo vamos a investir. A los animadores oficiales del Festival del Guaso Dolmue. Iván Vergara y Eduardo Fuentes. Mira qué lindo se ve eso. ¡Crucese nomás! ¡Crucese nomás! ¡Crucese nomás! Yo quiero avisar que voy al baño y vuelvo. ¡Oh, pero cómo! ¡Qué da como, Jorge! ¡Ay, se fue! ¡Jorge, qué es! ¡Ay, me da! ¡Qué da! ¡Qué da! ¡Qué da! ¡Qué da! ¡Qué da! ¡Qué da! Oye, pero, por favor, se ven hermosos. Oye, bailan cueca. Estamos ahí poniéndole buena hora para... ¿Bailan cueca? Sí, me encanta. ¿Sí? Me encanta. Pasemos al living a aceptarnos a hablar de este tremendo desafío profesional. Oye, se ven hermosos así. ¿Y era verdad? ¿Era verdad que se meaba? Oye, Jorge. ¿Qué es la idea? Está bien, pues. ¿No dudas? Sí, está bien. Sí, se ve guapísima. Y me encanta, me encanta. Fíjate que me encanta la cueca. Oye, muchos se están preguntando dónde está Jorge Vidal. Fue al baño. Fue al baño. Fue al baño. Fue al baño. Pensábamos que era broma, pero no. Jorge, me acaba de decir que cuando él llegó a TVN, llegó con una mano por delante y otra por detrás. Era que se meaba. Ah, era por eso. Eso era. Era desde la sencillez. Oye, chiquillos, bueno, ¿cómo se toman? Muchas gracias, querida. Es muy hermoso. Tú eres muy hermoso. ¿Cómo se toman esta noticia? Imagínense, tremendo desafío juntos. Bueno, para ti, no es primera vez, para Bardo, sí. Sí, para mí es la primera vez. Compañerito, ¿cómo quieres? Yo estoy muy feliz, yo estoy muy contento. De verdad, muy feliz porque, como lo decían recién, un festival tradicional, familiar, y esta posibilidad de reencontrarse después de dos años en pandemia donde no hubo actividad, es maravilloso, tiene una doble emocionalidad. Y a mí en lo personal, que, pucha, es animado a hartos eventos, a hartos festivales, nunca en televisión, hacer algo como Olmue es fundamental. Así que, y además, cuando me dicen que es con Ivette, que ha estado ahí, que es tan profesional, estupendo, entonces, como, como el... Todo perfecto. Pues ya que tenemos un público acá, espectacular, muy similar al del Patagual. ¿Por qué me separan? ¿Por qué me separan? ¿Por qué me separan? No, y cae más lejos. Cae más lejos. Ay, no, no es peligroso. Mala fama, pero la vamos a limpiar. El señor Lara. El señor Lara decía, oye, el Patagual siempre pide algo, y que es un clásico, además, de escenario. No, volvió Jorgito. Ah, volvió Jorge. Volvió Jorge. Oye, fuiste rapidito. De verdad que no me va. Jorge, y llegaste... Pero llegaste justo. Llegaste al mejor momento. Sí. Es posible. La señora Mónica está diciendo, ¿del uno o del dos? Estaba ahí... No, fue el uno. Mayor o menor. Mayor. Mayor. Mayor, 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 mayor. El Patagual siempre pide algo, y queremos que lo ensayen acá, en el buen finde. Ya. Reboble de tambores. Hago cuenta de que nosotros todos somos el Patagual. Somos repúblicos. ¿Se podrían poner de pie? ¿Cómo van a presentar? Ah, así como el inicio. Sí, pues, ensayemos. Pero allá, pues. Oye, Jorge, tú no sabes, pero el jefe que tú no conoces, nos acaba de informar que eres jurado. Así que, eh... ¡Qué buena! ¡Qué rico! ¿Y la fecha? ¿Tenés esa fecha? Sí. No, escúchame. No, espera, fuera de broma. Normalmente, jefe conectado, que trabaja para la Seguida Internacional... Se va para allá, pues. Se va para allá y hacemos toda la primera parte para... O sea, estamos a tener. Sí, espero. Qué bonito. Sí, sí. Sí, oye, yo quiero complementar lo que estaba diciendo Eduardo. A mí me ha tocado, don Dodo, por camiá, estar en el Patagual. No te emociones tanto porque vas a hacer... Te van a avisar que también estás confirmado como jurado. Fantástico. Entonces vamos a tenerte allá. Es un público maravilloso. A mí lo que más me gusta es que de verdad se respetan tanto. Se vibran las tradiciones y Olmue cambia totalmente porque tú sales a caminar y la gente está concentrada. En la plaza. Bueno, tú hay que estar en la plaza. En la plaza. En la plaza. En la plaza. Hay feria. Está la familia. Ves nuestras raíces. Cómo se respeta la música, el arte, la cultura. Entonces, para mí es un festival de verdad que es precioso la gente. El Patagual también. Ya vas a vivir. Oye, eso quiero yo. Estar ahí es increíble. Oye, yo les puedo pedir que se pongan aquí en el centro de nuestro estudio y hagamos la primera prueba oficial televisada de cómo va a ser esa bienvenida. Por favor, música, música. Y con ustedes, nuestros animadores, Ivette Vergara y Eduardo Fuentes. Gracias, gracias. Muy, pero muy buenas noches, Patagual. Bienvenido a esta 52ª versión del Festival del Guaso de Olmue. Muchas gracias a todos. Todos sabíamos que estaban esperando muy urgentemente que terminara el concurso de las cartas para poder acompañarles en esta primera noche. Gracias. Esta noche inicial de Olmue. ¿Qué tal? ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! Ahora, ahora, para eso es que mirar a la seremia de salud, para eso. No, se puede. Ahora yo me pregunto, a mí el otro día me dijeron que ya no se hacía porque no se podía. Se puede. No, no piden igual. Depende de ustedes, pues, el acuerdo que hayan llegado. Sí. ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! Este momento me lo hace así. ¡Bésame! ¡El beso! 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 ¿Querés con las dientes? ¡El beso! como antes que uno decía no, que me van a decir no andar con niñerías pero igual pasa igual pasa cosas no, pero igual pasa cosas pero es una compañera o sea, a ti no te puedo preguntar si te pasa algo oye, pero que te pasa oye, es tremendo compañero yo estoy feliz que sea mi partner yo también estoy muy feliz de eso estoy feliz de verdad quiero decirles que uno comparte en muchos escenarios y a veces obviamente se pueden producir ciertos momentos que son más tensos, etc entonces confiar en tu compañero que hay una química que no se compra es súper importante yo de verdad estoy sumamente feliz y contenta de que Eduardo sea mi partner y que trabajemos juntos y sé que es un país increíble toma que sí toma yo ya lo dije estoy también muy feliz ¿sabes qué? lo que decíamos y conversábamos antes con Jorge que esto es la importancia del oficio este trabajo es un oficio y hay que darle, darle, darle y tiene muchos años de experiencia y también tengo hartos años de experiencia y eso velo así como de tú a tú un escenario tan importante donde las cosas hay que hacerlas en serio porque la gente lo amerita la gente que nos va a ver por televisión y la gente entonces te ponen una disposición distinta y uno va con mucha humildad pero también con la alegría de ser parte de esa fe muy bien qué maravilla ¿tenemos fecha o no? ¿ya tenemos fecha confirmada? no, es un misterio estamos un poco con atraso estamos un poco con atraso ¿cómo? no, lo que es oye, fue un piquito nomás ¿qué es esto? somos muy efectivos ya están con atraso el 19 al 22 de enero es el festival son cuatro noches para poder los acompañar a través de las pantallas de TVN desde el Patagual con muchos artistas y con un festival tan tradicional como es el Festival del Guaso oye, te quiero plantear un desafío oh, ya empezamos se va a venir bueno este Guaso ¿cuál será ese desafío? yo sé que tú eres muy Mateo y lo vas a hacer yo aprendí y me apasiona nuestro baile típico chileno me apasiona la cueca me encantaría que nuestra próxima cueca quizás sea en Olmue eso por favor, tenme ¿usted es bueno para zapatear? bueno para zapatear bien dicho y así lo haremos pues bien con este desafío confirmado y este abrazo espectacular espectacular tenemos más estrenos la parrilla programática de TVN se viene espectacular gran estreno famosos a clases se viene la fecha es domingo 23 próximamente por las pantallas de TVN próximo domingo la invitación es para que nos play play cambio cambio póngale play póngale play muy bien dos equipos de famosos uno con el estreno con el estreno el gran estreno de famosos a clases la verdad es que lo he pasado super bien en los ensayos porque para mi la etapa del colegio es lejos la más entretenida cero responsabilidad por estudiar el recreo vamos a tener recreos muy bien vamos a tener recreos vamos a conocer toda esa intimidad de la etapa escolar de todos nuestros famosos que vamos a tener invitados que realmente es espectacular pero además el programa tiene un trasfondo que es muy bonito porque cada famoso va a representar a un colegio que tiene un proyecto social y que necesita luquitas para financiarlo así que vamos a conocer las intimidad yo hay algunos personajes que son sorpresas que digo habrá copiado habrá hecho la cimarra porque se dan cuenta que cuando a uno la entrevistan siempre dice sí cuando a uno la entrevistan siempre dice ¿cómo te iba en el colegio? bien bien yo era de sello yo estudié en la católica yo estudié en la chile éramos todos un mateo sí ni un porro bueno sí a veces gracias qué bueno dícese ya viene el deporte ya viene el deporte vida sana dícese del estudiante no muy burrito claro burrito arreglándola.com es slash te cuento después entonces esas cosas como son entretenidas cuando van los compañeros o sea van a ir los compañeros real los verdaderos compañeros religios esos amigos saben mucho tienen información única son sambuchitos de palta son los compañeros así que yo tengo una gran novedad ¿cuál? ¿qué? una pero gran esto sí que atención ya a ver música de tensión cortina que si no nos apuramos los primos van a empezar a jugar dentro de un rato ya se vienen los primos grimal a la final de los Juegos del Tour y hay mucha gente que está esperando hasta el final frente a la dupla argentina por nivel van a estar en el área deportiva transmisión espectacular los liberamos los liberamos entonces chiquillos gracias a usted Gino Pauli además felicitaciones por su primera vez muy bien maravilloso linda su programa felicitaciones Pauli felicitaciones gracias a todos directora los camarógrafos muchas gracias a las 12 nos vemos beso llegas el pocho llegas el pocho los primos grimal se viene la próxima medalla de oro vamos Chile el lunes buenos días a todos no se lo puede hacer eso y buenas noches por la noche en España conectado sácalo sácalo porque ahora nosotros tenemos que seguir con el buen finde y lo que sigue el buen finde es lo siguiente hoy los curaditos pegados tenemos un emprendimiento que es maravilloso se fueron a San Bernardo los cuadernos negli cuadernos maravillosos emprendedores si es chileno Pauli es bueno como se hacen estos cuadernos bellísimos como se hace si tu sabes miren la siguiente nota esta gran emprendedora llegamos a la comuna de Providencia para conocer a Marijel quien durante mucho tiempo comenzó a buscar alguna actividad que le pudiese generar recursos económicos para su familia y en esta búsqueda llegó algo super especial cuadernos de cuero hechos a mano como son de que manera los comercializa y como los fabrica vamos a conocerla yo llevo 6 años trabajando en esto yo hice un curso super básico de encuadernación donde me enseñaron algunos tipos de costura al tiro al otro día digamos me compré los implementos y dije ya voy a hacer mi primer cuaderno de cuero cuando tienen un cuaderno que no es con espirales y hacen así como que uno pone la cara claro siempre y suena este está pero mira así que ahora te quiero enseñar más o menos cómo se hacen lo más importante es la aguja y el ida claro me acuerdo como de mi abuela como que a ella nomás le di esta aguja gigante ¿o no? claro tomo la aguja y lo paso por el primer hoyito como un zig zag o como si todo mano aquí no hay una máquina que empiece a trabajar yo soy la máquina antes de pasar al siguiente paso me gustaría que pusiéramos en práctica lo aprendido aquí no se no no hay necesidad porque igual es gruesa y el hoyito es grande te hace falta el lente parece aquí aquí ahí sí aquí sí una marrita una oh ahí sí ya agarra la pelota para que no se te vuelva a caer la marrita ahí sí ¿no? sí marijen me saco el sombrero con tu paciencia con la dedicación que hay que hacer esto solo tú podrías hacer esto con él que se van adquiriendo con años sí no con años es más joven que todos nosotros sí pero con los años que llevo sí profesora revíselo no 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 yo creo que tú te sacaste buena nota porque lo hiciste con mucha paciencia te tomaste tu tiempo y te quedó bien y tengo una buena maestra este cuaderno tiene una medida que yo que quiero que quede final este cuaderno mide 17 centímetros de acá de largo y yo creo que quedan 16 tomamos acá o sea tú también con los cuadernillos tienes medida sí un poquito más amplia del pedido para poder hacer este corte y que quede parejo sí cualquier error chuta que cuesta caro sí a veces queda mal puesto acá y corta y chuta ahí mira y yo podría cortar sí tú estás más nerviosa que yo voy a arruinar un cuaderno puede ser y aquí está el seguro sí siempre es importante bajar el seguro trata de tomarlo con las dos manos para que tenga como mejor control ya voy llena toda tu fuerza eso tiene que sonar y ya sonó sí sí pero mira oye no y se necesita sí no no es no es no voy a querer lo voy a hacer vamos a la parte final del cuaderno que consiste en la forma de cerrar el cuaderno estoy impresionado porque aquí es que tiene que ser todo muy preciso sí un error el buen chileno caca al cuaderno la verdad es que sí que todo tiene su tamaño todo tiene su cuadre ahí no puede ser así como porque me pareció hacerlo este claro o sea por lo menos yo lo hago todo muy simétrico esa parte qué lindo y ya está listo ahí está el ojetillo y le pongo el cordoncito después y finalmente culmino con lo que a la mayoría de las personas le gusta la plumita ¿cuál es tu público? ¿quiénes son los que te compran los cuadernos? bueno yo tengo un público realmente amplio desde los 13 a los 60 70 años ¿en serio? es muy variado y todos te piden con distintos detalles, tamaños claro hay personas que me piden con broche otros con elástico lo que les resulte más fácil a ellos para manejarlo Marijen un millón de gracias muchas gracias por interesarte en no por favor de ahí vamos vamos a ver unos cuantos gracias Marijen y nosotros vamos a seguir conociendo a emprendedora así que jamás del buen finde ustedes van a quedar de lado siempre van a estar presentes ya estamos de regreso y disfrutando de nuestro buen finde pero antes quiero entregarles un consejo porque para disfrutar de un buen finde no hay nada mejor que un rico picoteo con salmas y mini salmitas de Sanísimo hechas con solo cuatro ingredientes sin gluten sin colesterol y sin conservadores artificiales y lo mejor de todo es que ahora tienen nueva imagen y son igual de únicas disfruta naturalidad de siempre junto a Sanísimo tan simple como comer sano yo me voy a llevar estas para empezar el picote cuánto hermoso son tan ricas un temblor recién a las 11 de la mañana con 41 minutos 22 kilómetros al noreste de Quillota 4.6 de magnitud pero estamos tan acostumbrados classic de Chile que acá no pasa nada tan acostumbrados como estamos también de regalar porque como nuestro concurso la ganadora si llevó las 100 lucitas quedaron acá también nuestros premios de los emprendedores y obviamente se los queremos regalar a ustedes quienes nos han escrito y nos han acompañado durante todo el programa en nuestro hashtag buen finde en TVN vamos a ver quien se va a llevar el premio a ver a ver bla 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 y la Paola saludos desde la camita saludos pachasconas aquí mucho éxito Pauli y Gino mira que bien oye para ti te llevas un cuaderno espectacular de nuestras emprendedoras también tenemos unas lamparitas que son para la terraza increíble y unos letreros pero que son muy de frases chilenas para que lo puedas adornar tu casa o también el exterior si tienes un patio y una terraza y con esta tipografía típica ahí Neblin Chile y pongamos los instagram de los demás también para que puedan eso populeras y también esos son los letreros los letreros gracias emprendedores siempre que están con nosotros acompañándonos y también decobrillemos pero abramos la ventana de Chile la abrimos y nos vamos de inmediato hacia el sur de nuestro país Claudio Claudio sentado después de la pandemia y con exquisitos preparaciones ¿no es cierto amigo? Sí hola Claudio bienvenido al restaurante Rayen este es todo el equipo del restaurante quienes han preparado unos exquisitos platos para que puedan ustedes disfrutarlo oye tenemos aquí un plato espectacular algo que no se ha visto jamás sí este es tiburón a lo pobre el cual fue extraído acá en Bahía Manza para que lo puedan probar tiburón tiburón vamos a probar tiburón miren chiquillos mira el tiburón el tiburón mira cállate tiburón a lo pobre tiburón a la vista bañista ya la he pegado a su mordisco con una salsa tracal chiquillo con huevos de campo también de acá de la misma zona de la mamá de uno de nuestros compañeros ahí para que puedan degustar ustedes oye siento que me crecieron los dientes después de haber comido tiburón no sé qué va a pasar después de este plato ¿qué sabor tiene? ¿sabor a qué tiene? no sé qué va a pasar es que tiene sabor sabor al mar sabor a una salinidad espectacular una carne terza estamos hablando de un pollito de un pollito una cosa así muy muy bien oye el crítico astronómico aquí tenemos una paila marina un plato muy representativo de la cocina chilena que concentra todo el mar en un solo plato esto acá tenemos pruébelo tiene pulpo jaiva picoroco loco chorito ¿qué le parece esta patita de jaiva para nuestro querido equipo que está en el switch que yo sé que están apurados pero miren por favor me acaba de comer este hombre una patota jaiva oye hemos comido Tom ¿y por acá qué tenemos? hola acá tenemos melusa frita en panko con trilogía de puré tres especialidades de puré tenemos de cilantro beterraga miren por favor zapallo zanahoria y tomate miren esto esto es beterraga miren qué cosa más rica no no quiero decir nada más oye queremos agradecer a todo el equipo de san juan de la costa queremos despedirnos desde acá nos vemos la próxima semana esta es la ventana de chile chiquillos y desde el sur de chile le decimos chao y nos vemos la próxima semana eso chao chao así de chiquillos nos pillaron comiéndonos un rico cevichito de acá porque los mejores ceviches están ahí de limoncito es un ceviche de salmón con palta una mezcla que por lo menos yo nunca había probado y claro estamos acá en la feria fluvial y estamos con Diego para que le coloquen la música cultural música cultural para Diego cuéntanos Diego oye nos encontramos acá en una zona típica de la ciudad de Valdivia esto es declarado en el año 2009 como patrimonio histórico y si se fijan lleva el nombre de la feria fluvial porque aquí antiguamente llegaban los botecitos a la orilla del río y la gente se acercaba a los botes a comprar es por eso el nombre Benjamín porque la gente se acercaba acá a este punto desde años hace muchos años se acercaban a este punto oye y por para que veamos para reflejar lo que decía Diego ahí está el río claro acá está el río y ahí están los jotes ¿qué pájaros hay acá? justamente bueno mira acá hay una avifauna muy grande por ejemplo hay pelícanos cormoranes patoyecos buitres de cabeza colorada conocido como el jote hay varios acá el vino tinto con coca cola como le llaman y bueno como les comentaba los botecitos llegaban acá y bueno parte de de Valdivia es que después de los aftertour después del aftertour venir a recuperar energías con un rico ceviche acá a la feria fluvial y que mejor acá mira en el puesto número 22 están los mejores ceviches está lleno está lleno y pasen acá y al lado también para que compren rico quesito hay queso de la zona queso ronca hay queso de ragüe que nuestros estudiantes en práctica están ahí el queso el queso acá ahí estamos queso mira pueden pasar del ceviche al quesito para que vayan a preparar una rica empanada a la casa o una rica pizza y son productos locales acá la mayoría de las personas que trabajan acá llevan años años trabajando acá en la feria fluvial han formado su familia y así va pasando de generación en generación el trabajo acá en la feria fluvial acá hay un producto perdón me ayudan con el ceviche por favor acá hay un producto para terminar que es típico de la zona ¿cierto? este el bigüe este es un hongo que es comestible sale desde un árbol que es del roble guaye el roble tiene se divide en dos por ejemplo por si acaso el roble guaye es el árbol joven el roble pellín es el árbol de mayor edad y del guaye del roble joven sale desde la corteza el bigüe y sale en esta fecha en primavera viene la lluvia sale el solcito y sale maravilloso nos vamos a despedir chiquillos venga justo en colaboración con el DOC UC nos vemos chiquillos nos vemos muchas gracias nos vemos en Valdivia saludos a todos a los estudiantes de comunicación audiovisual del DOC Concepción que estuvieron ahí a cargo de todas las activaciones desde Valdivia oye si amigos muchísimas gracias por acompañarnos estamos felices y de verdad muy agradecidos de que nos acompañen y bueno la confianza y el cariño de siempre así que bueno somos la ventana de Chile y vamos a esperar para el siguiente fin de semana para que pasemos un buen fin de semana oye o con esta imagen a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, gracias.